para linux se me ha configurado en un momento súper fácil es increíble las cosas tío no me lo esperaba ya está todo lo puesto a 720 me da 1080 porque 1080 no lo va a aguantar esto 720 se ve bastante bien y ya está hola cuca hola a todos todavía no tengo mi pc gamer vale está estoy con con el portátil pero para hoy va a ser suficiente análisis en la griega donde estaba en la última en la penúltima y análisis no tiene y en inglés en inglés es lo mismo en la primera creo que menciona menos menciona que la primera vamos a probar suerte no pongas solo anal porque entonces puede que quedara un poco peculiar después si tú quieres añadir ese contenido y yo no te lo voy a pero yo no puedo ir a participar me perdonan pero estoy haciendo trampa en el análisis de cartas de daño vale pues ya estamos aquí en directo muchas gracias a todos por pasaros y vamos a hacer hoy el análisis de la mini expansión pero bueno es mini pero es mentira porque no ha metido tanto texto en las cartas que vamos a estar aquí hablando no como en un análisis de una expansión normal pero guau hay algunas cartas que dices pero que son una o siete cartas por favor se le ha ido un poco las manos no tenemos aburrimiento en esta mini expansión es lo que yo decía del meme no es mucho texto es muchos textos es que hay una carta muy larga como ya tanto es que eso una carta que te saca otra carta exactamente exactamente yo he flipado con con gurías y con eric o sea eso es cinco cuatro tokens cinco no sé y token que saca otro token sí 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 madre mía los mi play que van a va a haber gracias a los textos grandes bueno eso a mí no me preocupa bueno pues vamos vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a mirarlo por la página y cuando falte una carta nos vamos directamente al al discord de la latinoamérica y españa creo que están todas y la vamos mirando creo que creo que falta la de nigromante la dorada la dorada de dimensional estoy viendo que falta y la dorada de rónico si no y urias no y urias si urias tampoco la han subido falta urias luna luna si está ah pues si falta urias entonces falta la dorada esto es muy fácil como es legendaria dorada si vemos que salta a otra clase sin caña de células dos es la que falta exacto por dónde empezamos por clase o por neutral como queréis hay una sola neutral podemos podemos empezar por la derecha que está más completo y no se me están saltando tanto sí ay por favor cuántas cartas matrioska vamos a tener esta expansión también expansión yo la voy a llamar la matrioska la matrioska tenemos aquí ya empezamos con la primera de todas empezamos el análisis con la clase forestal voy a leer las cartas no os preocupéis no te preocupes y tenemos aquí a arisa arquera viridiana toma ya arquera viridiana por dos un dos dos cada vez que el ataque o defensa de este combatiente son aumentados con un efecto inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos preludio si has jugado dos o más cartas durante este turno sin incluir esta carta invoca un arco de guardia del bosque y encima dice bueno hace más cosas muchacha si si la evolucionamos nos da a elegir entre una flecha de la galerna de la galerna y una flecha de la tempestad y la misma habilidad vale entonces tenemos aquí una carta que mientras más le incrementamos su característica pues puede empezar a limpiar mesa no es curiosa y qué son los toquen que nos da por el primero tenemos el arco de guardia del bosque un amuleto bastante bueno contra regresiva 2 coste 1 al final de tu turno los combatientes aliados de clase forestal obtienen más uno más cero sinergia con ella y con última voluntad roba una carta si esta carta destruida si esta carta es de vuelta a tu mano roba una carta también es como el amuleto de sagitario pero que además tiene ese plus de bufar no tiene una sinergia muy buena y luego las dos flechas que nos dan la primera una flecha de coste 2 la fecha de la tempestad el oponente roba una carta inflige x de daño al líder enemigo x es igual a la mitad del número de cartas de la mano del oponente interesante una carta que atacan mientras más cartas tenga la mano por más te duele no y luego la flecha de la galerna una arisa arquera brindiana o aliados tenemos uno más cero más sinergia con arisa inflige un daño un combatiente enemigo esta carta puede ser jugada si hay dos combatientes elegibles en juego supongo que de uno de los combatientes tiene que ser arisa no porque te tiene como requisito una arisa eso eso ya no lo sé yo se puede lanzar sin arisa el hechizo si no a ver tiene pinta de que sí pero te está diciendo exacto bueno vamos a empezar poco a poco porque si no tenemos una carta que tiene una sinergia muy buena con ella misma puede limpiar no permite robar cartas no se cicla bastante es barata nos permite hacer daño también una carta muy completa que te parece ni peor esta carta aparte de que es muy larga como todos los personajes todas las cartas vamos a ver que mínimo mantienen ser cuatro cartas en una o sea eso ya ir planteándonos de que todos los líderes estos de clase van a tener cuatro cartas aliadas a sí mismas lo que veo más importante es primero de todo por fin tenemos cartas de la clase que tienen la sinergia básica de la clase o sea jugar varias cartas pasan cosas y es una carta de coste muy reducido la cual se potencia a ella y con diferentes cartas que van más surgiendo la primera de ellas que es con la propia mecánica se invoca directamente en juego o sea ni siquiera tienes tú que invocar la que eso puede ser bueno o malo dependiendo de la situación porque cuesta uno seguramente es bueno por el hecho de que como cuesta uno te lo puedes volver volver a jugarlo etcétera seguiría siendo la misma mecánica del personaje incluso con eso podrías resetearle la cuenta regresiva después forestal no tenía ningún tipo de área ahora actualmente tenías que tirar del bar mit para poder intentar limpiar cosas mientras hacías cosas ahora mismo con esto tienes limpieza de todos los tokens que existen de una forma bastante sencilla y ya de cara a diferentes enfrentamientos pues tienes la elección está que es espectacular a mí la verdad la segunda pues la vería un poco circunstancial porque un daño a un combatiente de enemigo y gana más uno esto es para activar a erisa para hacer el área más potente en un burst más grande en caso por ejemplo si te enfrentas a feilán y esas cosas pero a mí me interesa muchísimo la flecha de la tempestad me parece muy buena para puniciar a mazos que tienen que buscar cartas sobre todo los que están robando que generan muchas cosas por ejemplo amuletos me parece muy muy interesante esta este tipo de mecánicas de limpieza de la mesa en el mismo tiempo también tener daño a la cara para puniciar mazos que tienen mucha mucho robo ahora es ahí qué te pareces ahí tengo el micrófono viendo sí bien erisa rara rara porque primero cuando forest forest actualmente atajo no hacemos nada entonces dónde nos metemos en cosas viejas hay uno que es claro no en loxas en loxas esto viene no sé si bien pero sinergia tiene es un un amuleto nuevo primero nuevo nombre para potenciar lo que su cuna así que no viene mal sirve el tema de todos los bufos vas a meter un área por ejemplo podría jugar esto con loxas no en tu turno de loxas y le vas a meter el área de los vehículos que te comas más el área luego con el su propio afil hecha más un área si le cuas el hechizo suyo o sea estás metiendo cuatro daño en área ponele tres cuatro exacto y eso es bastante bueno sobre todo porque con loxas tenías el problema de que tenías que aparte de hacer tu turno limpiar el suyo y así la dejas que los demás conecten cara tranquilamente y dejas tu super mesa bufeada todavía al final de turno por el arco entonces vendría bien pasa que claro estamos hablando de jugar loxas que no sé si es muy posible ahora mismo si tendría que ser la pregunta es son suficientemente buenas estas cartas para que loxas sean jugables no yo lo veo más para intentar competir con el atajos porque ahora mismo es jugar atajos si quieres ser competitivo creo yo o sea no alguien quiere hacer competitivo con forestal creo que no se plantea jugar otra cosa que nos atajos al menos no he visto a nadie que se lo plante entonces con esto puedes presentar otra forma distinta si cambia el meta para que sea favorable el tema de limpiar la mesa del rival y pegar a la cara de limpiando cosillas y con todo lo demás y se vuelve a jugar alrededor de vínculos por ejemplo en algunas clases pues esto puede ser útil o sea lo veo más que dependerá de lo que jueguen los rivales para poder jugar tranquilo loxas o no si no va a seguir la gente tirando de lo que está jugando ahora mismo los matajos que saben que funcionan si ser mejor que la diga con la wearing difícil difícil exacto estamos hablando de ser mejor que un 3 pp 14 años si es que es complicado que es complicado porque si te lo hagas molesto son más entonces es difícil es difícil a lo mejor que eso pero bueno la idea está ahí ¿no? el que quiero jugar que lo juegue y eso que también la otra carta también ayuda a lo que se hacen par podemos mirar la otra carta la dorada de forestal el mapache invocador de ilusiones por 3 un 3-2 con embestida visito con embestida ya sabéis que puede atacar a otros combatientes cuando lo juguemos preludio roba una carta ya parece que no está mal la carta un 3-2 con embestida que te da una carta si has jugado dos o más cartas durante este turno sin incluir esta carta roba dos cartas en vez de una y obtiene más dos más cero carta, 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 carta una bestia esto es un motor de robo muy fuerte tenemos aquí una carta que nos permite robar por 3 pp dos cartas y encima estamos teniendo un combatiente bastante bueno para tradear casi cualquier cosa me parece que tiene un valor muy bueno esta carta ¿qué te parece niper a ti el mapache? si nos paramos a pensarlo estamos teniendo por coste 3 mientras hacemos otras cosas doble robo y un 5-2 con embestida exactamente que no es ninguna chorrada ya solo el robo inicial del preludio ya paga perfectamente el combatiente y lo hace bueno porque 3 de estadística de ataque coste 3 embestida la defensa te da igual tú lo quieres para estampar ¿cuántas cartas han jugado 3 roba una carta? exacto a ver, normalmente las que tienen robo suelen tener más defensa que ataque para molestar y que digas en la juego pero robo a cambio eso hemos tenido mil cartas tenemos mil ejemplos en todo el juego pero una carta que la utilizas para robar y puedes eliminar el hueco ese de la mesa y tener más cosas porque las has estampado sin estar tu punto de evolución y dedicarlo a cosas más importantes pues yo lo valoro bastante sinceramente ¿qué te parece a ti este apoyo extra? ¿qué pasa ahí? este es mapache a ver Kokoro es extraño extraño mucho esto es lo más parecido que vamos a tener probablemente porque a ver, teníamos el hechizo este que era por 3 roba 2 y si jugaba 2 cartas robaba una más era una mía eso pasaba a tener Rangel que es lo que tenemos ahora que es por 3 roba 2 y si jugaste 2 te baja el 3-4 que no estaba mal y si jugaba 8 ganaba la partida cierto pero ya me lo nerfearon así que no a él pero sí a la carta que te decía ganaba la partida así que que de hecho se sigue jugando se sigue jugando en Axel se suele llevar uno y esto probablemente sea mejor porque estamos hablando de que un 3-3-2 Rush ya es bueno de por sí que si me robo una carta de base o sea jugando en el turno 3 esto está bien como hacía jugar antes siempre los costes 3 me gustaban los 3-2 Rush o los 2-3 Ward son los 2 costes 3 mejores incluso mejores que los 3-3 probablemente sí, claro tú lo que dices es que tengan una habilidad sí lo que hace el 3-2 es tradiar alguno de vida y sobrevivir y eso es buenísimo eso es buenísimo eso no se compra con ninguna y que si me robo una carta o sea se está ciclando el solo es buenísimo y si vamos más a ley puede pegar 5 no queda nunca muerto no es que baja y no hace nada puede hacer que robe 2 y pegar 5 eso es buenísimo estamos hablando de que por 3 PP un hechizo que pegue 5 y robe 2 imagínate es una burra es que es autismo está buenísimo en ese sentido y encima si tienes que mecánicas por ejemplo imagínate que se vuelve a jugar Seca este sigue siendo un combatiente sí de hecho iba a decir en el que se fue a jugar en Seca esto es buenísimo en Seca esto va porque es Kokoro básicamente y Seca extrañaba a Kokoro porque no llegó a convivir y era como se lo dije Seca con Kokoro sería otra cosa totalmente distinta hombre claro que sí y ahora va a ser una cosa totalmente distinta esto probablemente es mejor que Kokoro aunque cueste uno más porque se puede estampar solo sí lo del hueco es muy bueno te quitan el hueco y matas y todo eso uno de los grandes problemas de jugar muchas cosas en un turno es que si algunas de ellas ocupan hueco te limitas según lo que habías hecho previamente exactamente entonces esto es perfecto para esas cosas tienes siempre el hueco que quieres y encima estás quitándote al guardián de delante que es lo que quieres quitar y con 5 de ataque pocos guardianes aguantan por ejemplo esto te puede cargar los guardianes de Ane es cierto los mata los guardián de delante son extremadamente molestos porque no solo su defensa es de impar sino que es el número más molesto que existe que es el 5 ya necesitas a alguien con 3 de ataque y evolucionarlo o darle o meterlo en una moto o cosas así es un número bastante molesto esta es la típica carta que no nos llama mucho la atención pero después termina jugándola siempre esta va a ser esa es la típica carta que vamos a ver mucho el árbol el amuleto plata de forest que deck no lleva eso ahora cierto ninguno Boteca lo lleva Axel lo lleva CK lo lleva creo que no lo lleva Locksall pero creo que puede llevarlo tranquilamente porque es un amuleto extra así que imaginante interesante buena carta y no tiene tanto teta como la otra gracias 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 porque las doradas no son gigantes bueno ahora vamos con la legendaria que menos texto tiene creo yo tenemos a Erika espadachina leal aquí tenemos Erika como no un 2-1 con asalto se ve que últimamente los asaltos en esta clase abundan obtiene más 1 más 0 hasta el final de tu turno cada vez que otra carta ha liado a cualquier tipo de carta además dice carta si cuentan amuletos por ejemplo vehículo vínculo perludio 7 agrega una habilidad secreta a tu mano y luego con la evolución vínculo 15 agrega una estrategia dedica a tu mano bueno pues tenemos aquí un competiente que lo primero ya por ella misma pega la cara y mientras más cosas bajemos pues mejor pega y la primera carta que nos genera que es una carta así que también la buffaría vale 0 este amuleto baratísimo si el oponente juega a un combatiente destruye dicho combatiente y este amuleto a ver si este este amuleto está muy bien porque por 0 el rival va a perder su próxima carta que juegue si tiene algo muy baratito le saldrá bien si no tiene algo baratito en la mano pues es muy molesto y le puede llegar a hacer mucho daño y como no pues el hechizo de Erika que saca dos espanas sin haberla o sea dos visitas con asalto como entraría en el juego ella también se bufa y pues tenemos muchísimo más daño para pegar con ella entonces tenemos aquí esta cartita que tiene una cantidad de daño increíble aún de uno con asalto vale 3 parece que no pega mucho pero creedme que ese más 1 más 0 en un turno puede llegar a ser muy muy alto ¿qué te parece en hiper Erika? primero de todo dice que gana más 1 más 0 hasta el final del turno por cada cosa que entra o sea tú puedes meter cosas que esas cosas liberen el hueco y poner más cosas aquí estamos hablando de que esas dos cartas que genera ella son de coste 0 las dos exacto y una entra en juego que es el amuleto que es como una carta trampa vamos a llamarla así porque es lo que es y la estrategia Erika te pone dos cartas en juego o sea estamos hablando de que tiene un más 3 si activas todo con el vínculo games y la evolución y la evolución obviamente tiene el más 2 de la evolución propia estamos hablando de que es un 7-3 por coste 3 y una evolución siempre y cuando compras el vínculo si no simplemente con su amuleto ya estamos teniendo que por coste 3 tiene 5 ataques con asalto estamos teniendo un bicho con 5 ataques con asalto al evolucionarlo en hiper el otro más que tiene esa capacidad de ataque ya si le metemos algún tipo de vehículo lo que sea pues esto ya se va por los cielos y hay que pensar que hay muchas cartas actualmente que al evolucionarlas no tenemos por qué evolucionarla ella generan muchos combatientes en mesa está la gata está la la que todos los soldados que entran después de ella te curan y les pone el escudo antihechizos todos ellos serían cosas que entran en la mesa y entonces Erika se engorilaría que flipas estamos hablando de que por coste muy reducido y una evolución en otro combatiente que ahora mismo las evoluciones en imperial pues ya sabemos cómo va podemos potenciarlo así o sea no está nada nada mal a mí me parece que es una carta muy buena para es otra cosa más que puede pegar a la cara en esta clase así que ya sabemos todos cómo funciona esa movida y ya si tenemos con el hechizo que meten los espadachines sería ella con 4 ataques base más 2 espadachines o sea 6 de ataque a la cara si no gastamos ninguna evolución y no hacemos absolutamente nada más esto que implica que podemos incluso jugar a varias de ellas porque cuesta muy poco podemos poner a 3 de ellas tirar el hechizo de una de ellas y tendríamos la mesa completamente llena todos con asalto esperando a la cara hiper engoriladas o sea esto se puede ir muy de madre si se puede jugar alrededor de esta mecánica no tendríamos que jugar solamente el loop el loop ahora mismo es muy eficiente tal y como se juega pero ya hemos visto que se han empezado a jugar counters directos a ese tipo de mazos a lo mejor se tiene que volver a este tipo de cosas sobre todo con algunas cosas que van a venir así que me parece una muy buena edición para la clase a ti ¿a ti que te parece Sai a Erika espadachina leal me hizo gracia lo de hacerle contra Vayner pero tal la carta es buena problema agro es work eso es un problema de base primero yo si veo cartas de work con storm me gusta ¿por qué? porque es work tiene que partir la cara para mí dáselas todas a él no se las des a los demás menos Baleon dale cualquiera Baleon hoy pasa un empuje fuerte a este rally agro que ya hay exactamente el coche si Bunny Barron ¿no? de que Bunny Barron se bufeó que dije probablemente saliera algo por el estilo y si exactamente más cuando le dan este tipo de cartas Rally 15 es muy fácil la verdad muy fácil sobre todo cuando tenés que hacerle Evo y estamos hablando de finish exactamente bastante de hecho el amuleto de ella probablemente sume al rally porque vas a jugar la coste 1 exactamente es muy importante esa tía es de las cosas más importantes que ha tenido Imperial en mucho tiempo tranquilamente el tema el problema de Word ancestral hay algo mejor que esto y ese es un problema grave siempre le ha pasado Word de Word puede haber uno solo bueno porque todos hacen lo mismo y Bellion Mistolina lo hace mejor simplemente si por desgracia si por desgracia si cuando le quiten el recuperador el 3pp jugamos esto exactamente da una pena porque esta clase debería jugarse más así que de la otra forma pero bueno y el tema de los counters es verdad que Bellion tiene counter pero todo lo que es counter de Bellion también es counter de Agro Shadow de Agro Shadow Agro Sword o sea en ese caso estamos en lo mismo estamos perdiendo contra lo mismo entonces jugamos el que esté mejor que Bellion obviamente si a ver en esa situación simplemente podríamos estar hablando de tener más más herramientas que se estampen contra contra una cosa y seguir teniendo herramientas después de limpiar esa cosa que nos molesta para pegar a la cara o sea no solo depender del loop que es excelente actualmente puedes incluso prepararlo para que solo te toquen el baile o en mi estolina pero esto sería otra forma distinta de encararlo y sobre todo por el hecho de que a lo mejor por todo lo que puede llegar a cambiar con las cartas que vamos a ver ahora puede que el meta incluso se modifique a una cosa más rápida y esto pues cosas con asalto por todas partes ya hemos visto cómo funciona en Vampiricum ilimitado que es desesperadamente pegar a la cara del rival pues aquí a lo mejor lo que puede fallarle que es una cosa que pasa cuando tienes cosas de coste bajo que todo el tiempo lo juegas agresivo sería el robo así que yo a lo mejor ahí podríamos ver un problema que podría tener esta carta pero por todo lo demás yo creo que es muy buena pero claro actualmente estamos en el reinado de Baleon igual el problema de robo de jugador probablemente esté en el momento donde menos problema tiene porque tiene la ardilla la ardilla es una carta rota si es una ardilla buenísima y además de vínculo además de vínculo si no existiera Baleon si no existiera ese arquetipo esa carta se jugaría así seguramente cuando nerfé en Baleon porque lo van a hacer eventualmente lo suban a 7 o le quiten el ataque no sé cuando le hagan algo ahí vamos pues exactamente vamos a la siguiente la siguiente a ver si está sí ¿no? la doradita está aquí está el guerrero tempestuoso no te aviso bueno pues un 4-4 con golpe letal también soldado preludio si el número de veces que has evolucionado tus combatientes durante esta partida estresó más ya sabemos que imperial siempre ha tenido facilidad últimamente para evolucionar este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución y con su evolución interesantísimo exilia un combatiente o amuleto enemigo si tenemos aquí un soldadito que tiene golpe letal que no está nada mal que puede llegar a evolucionar gratis y su evolución es un removal bastante fuerte es un removal muy potente podemos quitar cualquier cosa del rival vamos a quitar un amuleto muy molesto un monstruo gigantesco carta que puede que sea más importante de lo que pensamos porque como todavía no sabemos cómo se va a desenvolver con las nuevas cartas y el efecto me parece bastante bueno volver a matar un imperial con bastantes evoluciones ¿qué te parece a ti esto Níper? a ver esto ya hablamos un poquito durante el directo del SVO que es cuando la presentaron y a mí pensándolo en frío me hubiera gustado muchísimo más que en lugar de exiliar a un combatiente a un muleto pudiera tener la capacidad de transformar cosas porque a lo mejor volvemos a ver la mecánica de que si esa cosa desaparece de la mesa deja caer otra entonces si lo transformas no tiene esa habilidad extra y ya es incluso más perjudicial para tu rival en muchas situaciones porque si depende de últimas voluntades o le ha puesto últimas voluntades te la estás denegando otra cosa que hablamos durante el directo tiene golpe letal tiene evolución gratuita si cumplas el requisito que no es demasiado complicado en esta clase pero es estrictamente una carta de respuesta es una carta de como tu rival ha hecho una cosa y tú la juegas a él para intentar contrarrestarla no va en la mecánica de ganar tú la partida inmediatamente no va de gastar todos los recursos en pegar a la cara de gastar todos los recursos en hacer daño esto está respondiendo a tiene muchas ventajas por el hecho de que puede llegar a exiliar a esa cosa molesta que tiene en ese delante evitar la curación consiguiente por ejemplo hablando del ángel que estamos viendo ahora mismo pero no sé a mí me hubiera gustado más eso de la transformación me lo hubiera puesto mejor en el estándar aun así es buenísima porque puede quitarse en medio dos cosas al mismo tiempo y eso por ejemplo hay muchos mazos ahora mismo que podrías inutilizarle sus defensas imagínate a Anne a Anne podrías quitarle dos guardianes de Anne que te haya puesto delante a Belformat podrías estar quitándole al guardián porque sí de gratis y pegar a la cara con todo lo demás habiendo hecho una evolución en el proceso y todo lo demás o sea tiene muchas funcionalidades pero entre el coste y todo lo demás podría ser un pelín mejor a mí me parece aun así es muy buena ¿a ti qué te parece Cy el guerrero tempestuoso este? creo que la única que voy a decir hoy pero carta de arena y ya está me parece una porquería me parece la peor de las 17 que tenemos acá de Leesco no hace nada literalmente no hace nada que podría ser mucho mejor Evo 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 esto no hace que que ahora vuelva Evo 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 esta carta solo no tiene sentido ¿no? la única forma de que juegue es esto es que Santuario se ponga tírculo spoiler no va a pasar es imposible porque existe el portal y ya está es que si estamos hablando de evoluciones de Imperial ¿por qué tienes que evolucionarlo tú gastando la acción de evolución ese es el problema que veo yo también yo creo que simplemente una carta que quizás veamos por uno en algún sitio muy en particular para cerrar en la arena o en la arena en la arena si si no si algún día sale volteo y sale volteo de Imperial pues la carta estará bueno vamos a la siguiente tenemos a Isabel Maga estudiosa Isabel ha estudiado mucho no mires el texto arriba debajo por favor absorción combatientes clases rúnico si es la primera vez que aplicas absorción a esta carta durante esta partida agregas una fusión de hechizo a tu mano si es la segunda agrega una perpicace a tu mano si es la tercera agrega una brujería carmesía a tu mano así básicamente nos permite ciclar nuestros combatientes de rúnico por lo que sea por hechizos y luego con la evolución nos da unas manos del destino una carta también muy icónica y aplica carga mágica a todas las cartas de nuestra mano y encima nos restaura un bebé vamos la carta hace muchas cosas estas son las cartas que nos dan vale la fusión de hechizos inflige de daño a X competente enemigo al azar X es igual al número de hechizos diferentes entre sí si son 7 te da un hechizo definitivo a tu mano que es increíble hechizo definitivo coste 5 inflige de daño al líder enemigo restaura de defensa a tu líder y tu líder obtiene la habilidad cada vez que robas la carta de la muerte en vez de morirte te hace 5 de daño luego la perpicacia que ya la conocemos otra carta muy buena antigua que era un token creo recordar por 1 3 puntos de daño donde caramos eso es buenísimo eso es muy muy bueno luego la mano del destino otra cartaza coste 5 carga mágica restaura del coste roba 2 cartas vamos a Isabel la señorita Isabel tiene un valor increíble nos va a permitir cargar mágica con un montón de hechizos que nos va a dar y nos podemos quitar esos combatientes que en este momento de la partida pues puedan ser un poquito menos útiles así que encima cumple ese efecto de ciclar me parece una carta muy buena ¿qué te parece Nipper Isabel? ¿qué te parece Nipper? ¿estáis por ahí? sí, es que se me esconde todo el micrófono ya los puertos ya están fallando de patatín pobrecita a ver la carta en sí misma pues no nos damos cuenta de que ha vuelto a Isabel una maldita sádica está sacrificando en un ritual satánico a sus seguidores para convertirlos en hechizos imagínate ¿te sacrifico para qué? para una perspicacia a ver es brutal en sí mismo es brutal porque todo lo que te está ofreciendo todos los hechizos que estamos viendo aquí son muchos de ellos de coste muy reducido coste uno coste uno uno que puede costar cero el hechizo definitivo pues sería la carta más peculiar creo yo y más dedicada a otras mecánicas podríamos decirlo así por ejemplo podría hacer delay de que tú tengas las mecánicas de descarte del mazo y al mismo tiempo tengas esta cosa extra para para ver si te pasas de rosca pero es eso si te pasas de rosca todo lo demás pues son cosas para poder trabajar durante la partida para poder robar un montón y lo que has dicho meter cargas mágicas ahora eso sí Anne funciona muy bien Mandaria funciona muy muy bien no sé yo si entraría esta señorita ahora mismo la verdad hay cartas de Mandaria que no salieron muy bien como la legendaria que vimos en la mini expansión pero yo creo que ahora mismo está muy muy enhilada la clase hombre Mandaria ahora se juega con cargas mágicas eso está a su favor y que no te mueras también mola ya eso sería lo único que vería yo así de miras que llegas al final del mazo pues no pasa nada si has ido demasiado rápido te comes 5 daños y tu tu objetivo es no comerte 20 que es es lo que te mata en verdad o sea tendrías 3 turnos extras si el rival no puede hacerte daño y podrías jugar alrededor de esa mecánica o sea no está nada nada mal ahora eso sí hay que ver si te sale rentable el jugarla a ella la mecánica de ella la evolución en ella y no en Grea y en Anne etc quizás muy forzado quizás está muy forzado a ver no forzado no la veo más preparando para el futuro y que ahora mismo se puede utilizar pero no no la veo la más eficiente del mundo a ti que te parece Sain Isabel que rica carta gracias por darme una carta de rune buena ya tocaba si ya tocaba se me va a mi hermosa rune y me da Isabel está bien buen cambio me gusta el caso si se va a jugar en Manaria se lo respondo ya si vas a jugar en Manaria porque tiene muchas pero muchos porque primero llevas un montón de bichos si llevas bastante rune rune la ardilla las dos Manaria los dos bichos que se pelutean el coste 5 y podemos decir el otro el plata que nunca me acuerdo esos son varios y también llevas muchos hechizos diferentes llevas inside llevas retrasing llevas el hechizo de uno que mata de dos libro misil los que se generan las hechizos de Ana y Grea que también cuenta claro y bueno y todos los que te saque estos si los llevas ¿no? si porque ella saca un montón es que ella saca un montón de hechizos sola pero realmente nunca si juegas en Manaria es muy difícil que juegues a ella con Evo como poder podés ¿no? porque al final la idea de evolucionar a Ana y Grea es descontar el deck que te descuentan 4 evolucionar a ella te descuentan 2 porque te está dando una face hunt así que es un poco sí también te está descontando no es lo peor del mundo pero claro lo importante es generarte tanto el insight que te va a descontar una carta más y da Crimson que la Crimson juega cosas un 3 de daño es lo que te hace Rooney en el deck Rooney en el deck está más a los 3 de daño en la cara exacto y al final esto es lo que hace y bueno el tener la posibilidad de meter los 10 de daño y curarte 10 eso es básicamente tener un reach más grande ¿no? al final el poder llegar a más daño o incluso setear spell de 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 Ane 8 y esto 10 18 son 18 años que genial es más daño que 2 que 2 años ¿sabes? sí 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 es verdad a ver una cosa que veo yo aquí que podría ser muy muy importante de cara a que este personaje se juegue coherentemente sería el hecho de que podría facilitar que el daño del hechizo de Grea vaya a la cara ya que el hechizo de fusión puede hacer muchísimo daño a la mesa te están incluso aquí diciendo si X es 7 o más que 7 sea 7 o más significa que estarías haciendo 14 de daño en la mesa en 7 fuentes distintas eso es mucho más daño de lo que hace el hechizo de Grea pudiendo habilitar de que se mueran los bichos y pegar íntegramente los nuevos a la cara y el hechizo de Grea puede incluso pegar más fuerte que el hechizo de Ane sino y combatientes así que eso sería una opción muy interesante y cuesta 1 es muy barato para esa mecánica y estamos viendo de que la propia la propia señorita Isabel nos está metiendo hechizos que no llevamos exactamente así que ahí tenemos mucha más variedad o sea está muy bien pero el tema es ese a lo mejor por ejemplo actualmente había muy poca gente muy poca gente que jugaba alguna Eleanor para clonar a Ane o lo que fuera y ahí podían dedicar la devolución pero ocupar ese hueco y a lo mejor tener un poquito más de importancia pues sí que podrías tener esa carta tengo una pregunta con el hechizo de 1 porque dice que hace 12 años hay que cantidad de bichos y hay que se vuelve al cuando dice hay que cantidad de bichos te dice que le hace a dos bichos hay dos bichos en la mesa cuando tiraste tres hechizos le hace dos a uno dos a otro y vuelve a hacer dos o le puede hacer tres veces al mismo puede ser le pega solamente uno a cada uno seguro lo es es al azar no te están diciendo el orden de entrada no te están diciendo izquierda y derecha nada está diciendo que es al azar así que puede yo entiendo que es como dices ahí yo entiendo que es simplemente dos a cada uno que haya o por la cantidad que sea porque si fuera como sabes una lluvia de dos 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 random diría hacer dos de daño x cantidad de veces si eso es cierto ya claro entonces el máximo que pueda ser es cinco si también se llena un área de dos a los bichos que haya hombre eso sería interesante de testearlo porque puede por ejemplo esto podría pensarse de que si puede hacerlo aleatoriamente y repetir sobre el mismo objetivo de cara a que se volviera a jugar una versión agro de nigromante por ejemplo hablando de Aenea con Magmaru y todo lo demás Magmaru su gran problema es que tiene muchos puntos de defensa diferentes separados entre sí es como el dragón gigante el dragón gordo entonces si puede repetir el mismo objetivo entonces podría ignorarse ese tipo de mazos porque esto es una carta excelente para ello aunque lo que me interesa es que está hablando de que si es siete o más o sea no hay siete huecos en la mesa se está contemplando eso el seis porque estamos hablando de que cinco serían los huecos máximos en la mesa y el siete es la recompensa que haya un punto de separación ahí me indicaría de que sigue haciendo repeticiones en la mesa y que no es dos a toda la mesa X cantidad de combatientes dependiendo de los hechizos sino que sería dos por cada hechizo que se ha jugado diferente porque si no diría de hace dos de daño X cantidad de veces ya es que a lo mejor está más reactivo y todo puede ser a ver yo creo que es que no puede pegar nada a un bicho pero puede que luego sea así voy a cambiar el idioma de la web un momento también el efecto así me parecería incluso todavía más roto porque estamos hablando de un hechizo de uno sí 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 me parecía obscenísimo que pudiese pegar imagínate que solo hay un bicho imagínate que hay un solo bicho con ocho bebidas imagínate con un PP donde Aria hace en el peor caso es el que podemos entender ¿no? sí ese sería el peor caso lo peor de todos es que ese es el primer hechizo que consigues voy a poner si si hay un ¿cómo se llama? un FAQ de la carta estoy viendo que en inglés la descripción de la carta es la misma o sea una traducción directa acá hay un FAQ a ver qué dice si X es 6 y hay 5 bichos ¿cómo va a hacer el daño de cuadra? cada bicho recibe 2 de año está listo pues está sí daño cada bicho si llega a 5 más a todo ya está menos malo porque si no sería una malita sería una locura poder limpiar cualquier cosa pero es el primer hechizo de ella o sea es el manito primer hechizo podemos incluso pensar en en acumularlos acumularlos para el momento de la verdad no te pesan nada cuestan uno es muy bueno lo que no quiero es que crean que es por la cosa en español porque yo lo tengo en inglés siempre para ver si hay errores de traducción sí yo tengo aquí las dos pestañas abiertas y ahora me doy cuenta claro podrían haber publicado un FAQ miré el Twitter y está acá vale pues perfecto menos mal porque si no sería una maldita locura si sería una locura ¿qué más? ¿me puede decir algo? aún así es increíble ¿eh? ¿dónde lo va a pasar? porque yo dije en Manaria ya les digo que sí y sí para mí sí ¿qué más? Nebo Nebo no Nebo dudo dudo muy fuerte que se juegue esto Nebo ¿esto resucitaría Spellbus? ¿o piensas que no? esa es la otra opción pasa que estuve haciendo teoría de cómo meter esto en Spellbus y al final terminas casi jugando lo mismo que con Manaria entiendo y Manaria tiene que ser más bestia 15 cartas de diferencia para cartas quizás peores por ejemplo llevar Miser el el golem la diosa esta para tener más hechizos diferentes qué más metía bueno y un par de hechizos más porque diferencias tipo una win last una daga una de las robados a ver variedad de cartas buenas para ser más fácil esto pero al final terminas haciendo lo mismo en lo otro llevas runies también en lo otro vas a llevar esto llevas a Nigrea otra win condition cartas mejores en mi opinión claro seguir llevando los bichos que se pelutean seguir llevando inside seguir llevando a ver tiene sentido si Manaria se está jugando con un hechizo últimamente no solo eso sino que aparte de las de las combatientes que tienen win condition seguimos teniendo otros otros combatientes en la clase de de runico que se juegan en Manaria que pueden exiliar combatientes del rival que te pueden curar y eso eso es bastante apreciable o sea dependen de la mecánica de tener 20 cartas o menos para sacar el 100% del partido y esta carta ayuda mucho para ciclar esas cartas que te quedan un poco muertas me la como por ejemplo imagínate te toca un elmoth al final de la partida pues tú no lo quieres cargar hasta 10 cargas para que haga 4 de en la cara se lo das de comer a Isabel perfectamente te toca una la brujita la brujita y no tienes hechizos pues la brujita la comes y que te da una perspicacia ahora es la misma mecánica que estaba buscando sí me parece muy buena para quitarte cosas que necesitas inmediatamente profundizar en el mazo me la doy comer a este antes de bajar el coste o antes de hacerlo crecer para un futuro muy lejano y ya me buscaré otra cosa más útil y estoy profundizando buscándome a esa negrea antes de que las exhibe yo mismo además las cartas que te dan te ayudan a aguantar la partida y eso también es muy bueno si cumple cumple esa función y lo de la bola de fuego a mí me impresiona bastante que la haya incorporado aquí sí, a mí también 3 de daño porque sí sí, sí, sí a mí también me ha sorprendido un montón es súper simple podés generar incluso otro letal haciendo Ane esto bueno, la de 5 digo la de 5 Ane y la Crimson y ya está está muerto sí, sí, sí es otra forma de hacer letal no necesitas 3 Ane ¿sabes? no necesitas 2 Ane una grea ¿verdad? simplemente habiendo jugado una Ane con una Ane solo sí, sí haber robado simplemente la Isabel con 3 bichos y ya la están la están matando ¿sabes? sí, pues solo por eso ya es que son es que son muchas cosas el maldito es que es definitivo no hay que olvidarse que pega de 10 a la cara sí, sí porque sí sí, sí y te cura 10 estamos hablando de y te cura 10 o sea ¡Antro! ¡Wow! Y a Tantro ¿qué más? sí y a Tantro y a Tantro y a encima que se la se la suda de todo lo que haya en la mesa porque el daño va solo a la cara incluso el texto final de si de lo de si tu líder roba la cosa le he quitado un tipo de vida nada más incluso hasta eso es útil porque si hay alguien que se dequea es Manarian sí, sí bueno, pues increíble carta vamos a ver la dorada que estaba para otro arquetipo ¿no está aquí? está en el está en el vale vale, pues la vamos a mirar la última literalmente así vamos es verdad es la última que han revelado hoy sí, es la de Cali sí es la mecánica básicamente de evoluciones y estaba bastante olvidada así que bueno, un poquito de apoyo olvidada si salió así en esta pasión básicamente vale pero que rápidamente se olvidó pues ya debería ya se ve ¿no? sí, no, mira lo de ese ese Discord pero no no es la carta ahora ahora sí se ve la carta la bruja de la sombrilla rúnico por dos pp un, dos, dos preludio si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es uno o más robo una carta dos, dos que no da una carta una evolución buena si es tres o más te cura tres curación gracias y si es cinco o más gana más uno más uno y asalto ah, que también puedes usarla para pegar la cara pues gracias un apoyo directo totalmente al mazo de evoluciones vamos se parece mucho a la carta del hechizo además que ya había ¿qué te parece ni para ti esta carta? wow la pena es que no evolucione con si son siete o más evoluciona ah, sí le ha faltado pero a ver de por sí en el mazo este de evoluciones robar una carta cuando juegas una carta pues te está sustituyendo lo que has gastado en la mano o sea no pierdes volumen de mano eso siempre viene bastante bien no es un mazo que tenga problemas de volumen de mano la mayoría de las ocasiones así que tampoco lo veo yo que oh pero bueno siempre es un añadido que sienta muy bien porque no te está incrementando el coste y estás metiendo un dos dos por dos que te robo una carta ya con tres o más piensa que esto es como un angelito o sea un angelito que encima te ha robado una carta pero es que con cinco o más estás curándote robando una carta y es la la chica lobo de vampírico cuando tienes locura activado o sea todo eso en una única carta y que no te está pidiendo ningún recurso para activarse con ella misma o sea tú has hecho cosas en el pasado y cuando ella la juega se activan las tres cosas al mismo tiempo eso puede ser muy bueno porque estamos hablando de que es un 3-3 por 2 con asalto en una clase que te gana con otras mecánicas aparte o sea no sé no sé si va a superar lo que tenemos ahora mismo de runico pero es una cosa muy muy es muy buena para el el arquetipo de evoluciones porque le hacía falta cosillas para volver a pensar en él teniendo lo que tenemos ¿a ti que te parece Sain? ¿el añadido? a ver lo que dicen de Borrune comió bastante comió pija ¿no? sí comió comió mucha y con sentido porque a ver es un deck normal digamos sí el normal entiéndase como que no hace cosas super locas sí te puede jugar el Grimnir al 6 y matarte sí pero no es lo normal que pase eso y contra Dex como Last Word contra Máquina como contra Bailon sobre todo pierde bastante free pierde muy gratis muy gratis pierde ¿qué pasa? uno de los mayores problemas era la cura la cura tenías que hacer las 5 evo y después curarte que sí que por un PP curarse 5 robar una carta sí genial pero hay que llegar a las 5 evo eso era un problema de hecho el mayor problema es que hasta las 5 evo no jugamos con 5 evoluciones ya tenías el late game a 5 evo somos Jesús pero menos de 5 no somos nadie es verdad entonces esto más o menos te ayuda robar cartas sí sirve porque briquea mucho porque tiene muchas cartas que se activan cuando reciben el aseo exactamente un Grimnir antes de tener las 5 evo no sirve exacto no sirve de nada lo mismo Resolve Resolve bueno por 1 puede matar a un bicho pero la querés porque roga exactamente sí 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 y lo mismo con el hechizo de 1 que lo querés por la cura no robar cartas ni nada por el estilo esto no cuesta por besar el buffo lo bueno que tiene es que por 1 ya roba cartas bien ya sirve por 1 un evo ¿sabes? un evo es imposible no tener una evolución así que en ese sentido funciona siempre y el efecto de 5 es bastante interesante justamente porque el hechizo de 1 bufea la mesa exacto y de 2 que es bastante eso sirve para lo que es intentar finalizar la partida con un combo por ese estilo aunque por si ya la forma de finalizar no era el problema porque hacías sí es lo que tú es lo que tú dices hay había algunas partidas que perdías porque no llegaba al número 5 y eso es verdad también otra cosa si me permitís añadir ahora piensa de que obtienen más 1 más 1 ¿eso activaría una palabra de Vincent? sí claro claro ahí está también es apoyo para Vincent un silencio es un silencio que encima puede activar un área y que pegar a la cara y estamos hablando de potenciar con un combate con un asalto en un mazo donde pueda haber amuletos que ya potencian de por sí al entrar así que podemos tener un bicharraco que pega muy fuerte a la cara y quitarte de en medio todos los guardianes porque les ha silenciado pero jugar con el de buffos a 5 evo difícil o sea va a jugarlo en evos que lleva Vincent exactamente eso sí 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 a ver yo decía para vista más amplia pero solamente con el de evoluciones tienes esa mecánica para tener el Vincent ese que se llevaba por llevarlo porque molaba eso de poder pegar palabra y que con Tetra Tetra Vincent con Tetra buenísimo tenías tanto a Tetra como tenías a a a Miser con las balas o sea era un activador muy bueno para esas cartas pues esto le da más sentido todavía cuatro cosas los hechizos los hechizos de Tetra las balas de Miser los hechizos del propio Vincent y las piezas de reparación y las piezas de reparación cierto muy importante y bueno y los tres los tres hechizos de eso porque era lo único que llevaba y si robaba los hechizos de Loni sí vale pues vamos a la siguiente que es oh no el señor Rowan voy a poneroslo por aquí vamos a cambiar una carta de dracónico de coste inferior a cuatro ok Rowan en forma de fiche de carta aquí está Rowan lanza del dragón negro por tras un 3-2 con embestida preludio si no hay ninguna maldición del dragón negro en tu mano agrega una aumento 5 invoca una lanza mataragona bueno que le echa la maldición del dragón negro vamos a verla maldición del dragón negro mira ahí el dragón negro poseyendo a Rowan que bonito al final de tu turno si furia no se ha activado y esta carta está en tu mano es mostrada e inflige un daño a tu lira el dragón ahí haciéndole daño a Rowan si tu capacidad máxima de papel es 10 y esta carta está en tu mano es mostrada y hace daño al enemigo a un combatiente no a un enemigo al azar líder o combatiente vale que también puede pegar a bichos estos efectos solo se activan si hay 3 o menos maldiciones de dragón negro en tu mano vale que no por si de alguna forma generamos maldiciones extra que no podamos abusar y luego la lanza y ahora vamos a ver el amuleto la lanza mataragona 2 de 5 cuenta regresiva 2 esto lo invocamos con Rowan mientras este amuleto está en juego tu líder obtiene la habilidad el daño infligido por tu líder y por combatientes hechizos y amuletos aliados aumenta en más 1 incluye el daño por efectos o ataques es decir todo el daño se incrementa en 1 última voluntad destruye un combatiente enemigo al azar así que carta curiosa tenemos al señor Rowan este con su maldición que puede llegar a ser daño y la lanza que me parece una carta muy interesante el amuleto dracónico que aumenta el daño eso ya ha existido nos permite hacer como interesante igual que se hacía con Bahamut para incrementar el daño pues algo parecido podemos incrementar el daño de nuestras cositas ¿qué te parece a ti esto Nipper? el Rowan este esto es una pregunta genuina la carta esta la muestras pero no se pierde sí claro solo la enseña todo el rato exacto o sea tienes daño todos los turnos daño gratis y obviamente no vas a jugarla si no tienes furia esta carta y si tienes furia lo que hace es no hacerte daño porque no hace daño pero tampoco te lo hace exacto que hablemos también de que el amuleto este hace que todas las fuentes de daño que tú haces se ve incrementada o sea si eres tan cazurro de que has invocado a Rowan con el aumento para meter aquí el amuleto y te generas la maldición en la mano te estás pegando más fuerte porque te gusta pegarle más fuerte porque te gusta el lore sí entonces en sí la carta estamos hablando de las mismas cosillas que hemos hablado antes 3-2 por coste 3 como en vestida o sea no molesta en la mesa todas las actividades que hace esta carta las hace al entrar en la mesa posteriores no tiene nada es un 3-2 sin habilidades porque la investida es en el turno que entra y nada más entonces te lo quieres quitar de en medio adelante tú mismo lo que quieres son las maldiciones la maldición en ceda en la mano y ya un Rowan en un momento muy avanzado de la partida pues lo puedes jugar ahí por el aumento de 5 y finalizas el turno y pegas 3 tics a la cara o sea obviamente intentarás que vayan a la cara quitándonos los problemas que hay en la mesa pero lo importante es tienes daño gratis todos los turnos todos los turnos sin gastar tus recursos en ello tienes posibilidades de limpiar la mesa o hacer daño a la cara que es incluso mejor o sea no sé yo dónde estará pensado esta carta pero en sí la veo muy provechosa ¿a ti qué te parece Sain? a ver a la gente le gustó mucho ¿ah sí? esta carta no entendía por qué creo que me di cuenta ahora más puede no 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 porque yo tampoco lo entiendo la gente decía wow qué buena no sé qué no sé cuándo y yo como ¿por qué? a ver dragón ¿qué jugamos de dragón? tenemos va a jugar Natura y está por ahora creo que sé por dónde vas creo que sé por dónde vas vamos a ver que va a haber otro pero por ahora Natura ¿qué gana esto en Natura? Roy Roy vos podés setear esto en turno 10 setear 2 Rowen eso es Natura así que suponemos que tenés un árbol ¿no? metes Roy que Roy va a meter 5 de área y va a pegar sí puede limpiar casi cualquier cosa ¿no? con 5 daría esos son 2 suponiendo que limpia la mesa en área de 5 bien más los Rowen que han limpiado y suponiendo que no hay mesa lo estás matando porque los hechizos pegan 2 más 2 de los de los pendientes y vas a tener 2 hechizos esos son 8 esos son 20 en total eso es una TK simple sí lo único que tienes que pasar 2 turnos con 10 pp sí o sea tenés que tener 10 pp tirado 2 Rowen y al otro y al siguiente con que tengas algo que pueda matar Roy adelante full face ah se lo deja generar 1 sí se lo deja generar 1 sí está pensando lo que ahora uy que pena uy que pena le pegas 16 solo bueno aún así no está mal claro me acuerdo del pendiente del dragón se acuerdan que es lo mismo que este amuleto sí sí era está en la lanza del dragón se mata dragones el tema es ¿por qué dice lo de 3 o menos? eso es para que no tengas más te ponen ese efecto como si pudieras copiarlo a ver lo puedes copiar con la carta que te copia las cartas de la mano exacto la carta dorada que dice las 3 de la izquierda las clonas pero va a ser un mazo combo un mazo combo con eso y esto me parece ya un poquito rebuscado esto es daño pasivo esto es daño pasivo lo importante es que es daño pasivo es ser o sea con eso capaz el mazo el mazo natural aguanta infinitos turnos si hace daño pasivo uff pero supongo que es por eso que le gusta porque después es un poco me y bueno puedes aumentar así como aumentar porque yo supongo que lo bueno de acá es el pendiente bueno la lanza si la lanza el pendiente es el pendiente si es lo mismo la lanza o el daño pasivo una de las dos el daño pasivo es un poco una mierda porque estamos hablando de que no he pegado a la cara si fuera siempre dos a la cara eso ya sería otra cosa si bueno siempre a la cara estamos hablando de que lo has invocado por coste 3 o sea y que no tienes que pagar nada en todos los turnos tienes una carta en la mano lo que me gusta es que sea de coste 1 ¿sabes por qué? a ver Ra no tiene que pagar nada y sube pero lo has jugado por coste 5 has gastado un coste 5 el turno 5 lo has gastado en él esto es que es turno 3 y no tienes que evolucionarlo para chocarlo y son 3-2 que tiene en vestida y te la genera gratis en la mano lo que me gusta para poder controlar esta carta es de que es de coste 1 ¿sabes por qué? porque la limita te impide jugarla cómodamente en el mazo de descartes eso es muy importante porque ¿cuál es el mazo que más daño tiene así de hago cosas y el daño va generándose en la cara del rival? descartes que cueste 1 limita de que esta carta no se pueda jugar ahí en el caso si fuera la cara sería otra cosa porque también Natura tiene problemas para matar al otro bastante grande así que no sé quizá le da Rich también lo que decía como daño como para aumentar daño a Grimnir le aumenta el daño a cada tica 3 ¿no? sí, eso es interesante lo dicho de Dragon dice algo si la gente incluso ha dicho tirar poner el amuleto luego tirar un Bahamut y luego Grimnir y el OTK ¿no? otro por 520 sí, ¿no? ah, sí sí pega un montón bueno, quizá Evo Dragon también ¿no? puedes jugar dos de estos y después los Grimnir o P si o lo vas combinando ¿no? sí, a ver lo bueno es que es muy combinable con muchas cosas sí, al ser ser baratito y el daño extra pues bueno, el daño extra quizás te ayudas a tardar siguiente turno y hablando de esto que lo he visto por el chat me parece que es el momento más apropiado para hablar del buffo que ha habido si quedas lo vemos ahora el buffo ¿crees ver el buffo? lo tengo aquí al ladito abierto ah, vale, perfecto por si acaso no lo ha pasado aquí está pasa que está en inglés pero bueno, tampoco se entiende y si no lo explicaba a nosotros pues básicamente el buffo es importante ¿no? porque el castillo son fuentes de daño estamos hablando de que se incrementa el daño o sea sí ahora lo que hace es que solo necesita bueno cambia dos cosas ¿no? el atajo cambia porque se mete se mete en el mazo cuando lo juegas ¿no? el drache es lo más importante con diferencias y luego que con siete a mí me importa más lo otro que con siete de vida ya hace cinco de daño a la cara eso es lo importante que se meta el deck es útil es útil sí, pero ese era el problema de drache que tú normalmente lo jugabas y nunca pegabas a la cara a lo mejor se quedaba en ocho nueve era difícil pegar los cinco o ya era tarde por favor deja de decir esa estupidez mira te lo digo así te lo digo así de fácil imagínate que hubieran hecho uno solo de los dos un cambio solo que se metiera el deck solo se metiera el deck sería una porquería porque nunca activas el de diez está claro si fuera el de siete estaría bien pero por otra parte es más útil jugarlo por uno entonces que estén las dos cosas es importante a ver que las dos cosas estén al mismo tiempo lo que hacen es si se está gritando a la oreja juega esta carta además mira el orden primero lo pone y luego da el más cero más uno así que lo pones bufado a ver es un bufo de uno pero bueno ya estás avanzando ya lo has bufado así que si lo haces al principio y recordemos que el propio hechizo también hace cosas exactamente es una fábrica constante del hechizo que es bastante decente Trash es el único que funciona con evolución porque lo demás como son todos preludios no les sirve el hacerle evo a Trash con dos con el que le hayan bufado dos más el evo él ya está porque tiene tres de vida sí sí con eso más un evo ya está cargado y ya pega la cara ¿sabes? con un aire siguiente en el proceso y lo del castillo es el vehículo que te da tres de vida y ya queda cerca ¿sabes? y lo de la puerta del castillo más que nada es por el Rowan que hemos visto sí el castillo bueno vale en el castillo vale eso ilimitado ¿no? eso ya está ilimitado ¿no? sí sí pero el Rowan ilimitado puede romper el juego por eso está bien que le pongan esas cositas bueno pues vamos a la doradita que creo que ¿por qué Rowan? ¿qué pasó con Rowan? ¿y en la puerta? ¿qué tenía que ver? que eso es ilimitado ahora sí quiero saber ¿qué pasó? aumento de fuente de daño ¿y qué tiene que ver la puerta? yo tampoco lo he entendido pero bueno yo sé que la puerta es por un bug y como Saigen no arregla bugs cambia cartas no sé sí te entiendo a ver que esto por ejemplo si te juegan un mazo que evoluciona todo como sería por ejemplo un mazo de 7 en la puerta podría hacer daño a todos los combatientes que fueran entrando y con Rowan se aumentaría el daño bastante con el amuleto que pone Rowan porque de 2 a 3 podría llegar a matar a un bicho que evoluciona con 2 de daño no los mata porque están evolucionando ganan más 2 en la defensa entonces con 3 sí y entonces puede que no mate puede que mate a la primera oleada pero ya la siguiente oleada que te juegan que estarán jugándolo por coste muy reducido porque te han jugado auto o lo que sea porque se puede llegar a jugar entonces esa segunda hornada entraría sin recibir el daño de la puerta esa es la mecánica de la que estoy hablando ¿y a vos te parece que se importa existiendo ya un amuleto que hacía eso? ¿por qué este mamuleto entra gratis? bueno vamos a la siguiente carta esto no no lleva a ningún lado ¿qué discutamos sobre eso? es ilimitado no le interesa a nadie ilimitado no tiene sentido lo que está diciendo es cierto corramos corramos un estúpido velo otra cosa no es un bug es un loop infinito en su código es lo mismo funciona mal el juego sí al final al final es un problema es un bug es un exploit no es un bug es lo mismo es un problema para los jugadores y ya está dragón del vaticinio toma ya coste 8 5-5 con guardia preludio invoca dos copias del mismo del vaticinio y cambia la defensa de dicho combatiente a x x es igual a la defensa de este combatiente sí como coste íntegro pagamos caro pero plantamos una buena muralla si la defensa de este combatiente es 7 o más puedes usar atajo así como la ballenita esta que teníamos antes que teníamos que aumentar la defensa para usar su atajo atajo 1 aumenta más 1 tu capacidad máxima de pps y esto es muy bueno señores si furia se ha activado antes de jugar esta carta roba una carta así como un oráculo pero por uno pero tiene el requisito de que le tenemos que incrementar la vida y además si lo tenemos para el final de la partida pues tenemos una muralla de guardia ¿qué te parece a ti esto nipel? pues es autoexplicativo o sea estamos hablando de un bicho que si ha crecido mínimamente porque es mínimo lo que te piden puedes jugarlo de dos formas tanto como un oráculo barato que hace exactamente lo mismo que el oráculo pero más barato todavía y de otra forma pues serían dos combatientes estamos hablando de un murete que dependiendo las circunstancias puede llegar a pensar en salvarte la vida estamos hablando de un muro con mucha defensa si te estás enfrentando a mazos que tienen que ir a través de la mesa con el daño pues si se llega a jugar el mazo este de buffos que estamos hablando que eso es lo que hay que pensar de verdad si se puede llegar a jugar ese mazo o no pues esta carta es una adición más ahora a ver si tiene hueco en el mazo que quitarías para meter esto hay alguna carta que sí que te puede venir a la cabeza yo el hecho de que tenga atajo para hacer un oráculo barato a mi me parece que solo con eso ya cumple la función para poder entrar en el mazo pero habrá que verlo que te parece a ti que yo saco cualquier mierda del deck para meter esta carta por favor saco el oráculo igual sí incluso el oráculo el peor bicho que hay en el mazo que seguro que lo hay sí hay lugar de sobra hay sirenitas las sirenitas se ponen alguna de las dos sirenitas que hay en el hipocampo hay muchas hay lugar de sobra para meter este cartonazo que tiene de nombre no se llama prophetic dragon dragón del vaticano ese dragón del vaticano ese se llama queremos que jueguen buffos jueguenlo por favor bien ahí está esta carta se llama la juego y baileon llora se llama así la carta también o sea le juega a baileon y baileon dice escape con sin no hay otro plan doble guardián con culazo con culazo con culazo triple 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 él saca dos copias es verdad es verdad quien busca dos más y estamos rampeando que en la propia carta te puede ayudar a rampear imagínate que tiene cuatro buffos o algo así una barbaridad en serio entre el buffo de drache y esta carta que es buenísima lo más probable es que buffo se juegue para mí es casi obligatorio que se juegue me sorprendería que no porque sabe por si tiene cartas buenas drache para mí ya era decente porque era un área ahora va a ser el área más pegada a la cara hola Damien sí me acabo de dar cuenta que es como Damien drache ahora y me empieza a dar miedo pero está está la sirena que roba dos está la coste cuatro nueva la legendaria que me parece rotísima buenísima la que da los buffos eso es esencial eso sí es esencial se va al campo se mete el amuleto todavía el que se evoluciona pega la cara la ballera misma me parece que tiene un montón de cartas buenas activas y darle este empuje que es la defensa que le faltaba para mí y además del rampeo porque no tenía mucho tenía oráculo y si llevabas reggae punto ya está porque Roy creo que no se lleva no Roy no se lleva no en ese mazo no hay que ver como se arma porque como no era competitivo las listas eran una moronga se va con reggae para darle un poquito de agresividad reggae más que nada era por el rampeo creo yo porque la agresividad tú ya la tenías con los que tienen asalto no te creas le faltaba agresividad a ese mazo y ahora la gana ahora la gana pero es muy bonito bufrar la vida pero terminas teniendo 225 ya ya eso está claro ahí es cuando tirabas del que evolucionaba gratis y el propio legendario pero claro tenías esos recursos muy limitantes ahora entre la ballena entre la ballena atajo esto y el buff a la legendaria al drache yo creo que sí que puede plantar más cara el mazo va a ser bueno esto sería como mejor ¿cómo se llamaba la tía esta de Rónico? la que cuando lo evolucionabas te evolucionaba el perro Folia eso yo creo que cumple mejor la función defensiva que Folia incluso no te cura pero ¿quién es literalmente mejor? ¿mejor que quién? mejor que Jodin otro dios Poseidón es cierto Poseidón es mejor que Poseidón literalmente y Poseidón era increíble y Poseidón era muy bueno sí ¿se acuerdan cuando te tiraban Poseidón como turno 5 o así? ¿y te rendías? bueno ahora te rendís pero con esto pues muy buena carta a ver vamos a la siguiente aquí a lo mejor las áreas harán cumplir a la función el tema de poder limpiar en mesa sí áreas de 25 va a tener que tener porque destrucción de mesa bueno pues tenemos un coste 1 gastamos en nigromante y tenemos a luna niña de las almas 0-2 preludio agrega un muñeco de luna a tu mano y activa nigromacia 6 restaura un punto de evolución así que si tenemos nigromacia 6 por un pp recobramos la evo y además nos da un muñequito y si gastamos la evolución en ella agrega una llamada de los difuntos a tu mano primero el amuleto que da que es muy bueno sin coste 1 cuenta regresiva 1 te da una cartita al destruirse y te cura 1 bastante bastante bueno muy barato y luego la llamada de los difuntos hechizo de coste 2 destruye un combatiente enemigo de coste 5 o menos nigromancia 8 invoca una copia de dicho combatiente en tu lado así que le robamos al rival uno de sus combatientes está muy bien muy baratita luna nos va a permitir generar bastantes sombras ya que nos da el amuleto estamos pagando poco podemos recuperar evo gastamos nigromancia para la baratita que es muy buena que te parece Niver como consumidora de nigromancia esta tía está está bastante hambrienta tenemos que ella de por si gasta nigromancia 6 el hechizo tocho gasta nigromancia 8 o sea ya los números de nigromancia van por las nubes pero yo creo que compensa por todo lo que aporta ella no tenemos ahora mismo nadie que la utilice más allá del del hechizo de los fantasmas y en si ella por coste 1 está teniendo un 0-2 que es una sombra más porque no sirve para otra cosa que para generar una sombra de forma básica y el amuleto también hay que pensar de que no solo es una cura y un robo además es una última voluntad que se activa exacto o sea tenemos aquí cuatro funciones con esta muleta tenemos sombra última voluntad curación y robo todo por coste 1 y gastar sombras pero que aquí estamos recuperando estamos invirtiendo esas sombras en diferentes recursos por así decirlo estamos gastando dos sombras en curar en curarnos en robar y en y en tener una última voluntad o sea a mi me parece súper rentable que por cada dos nigromancias me proporciona una de estas tres cosas y después la llamada de los difuntos pues lo de robarle un combatiente al rival imagínate robarle un combatiente con asalto imagínate robarle un combatiente como por ejemplo sería Baron te lo robo y choco y mato antes del combate a un bicho porque sí porque es mi habilidad o le robas yo que sé cualquier cosa cualquier cosa y le puedes hasta robar una feilán si te apetece ganarle por tener una mesa engorilada al final del turno puedes quitarle un combatiente que ha gastado muchos recursos tu rival en ello por un hechizo de coste 2 y nigromancia que la vas a estar generando de mil maneras o sea me parece hiper rentable esta carta hiper rentable y más aún con lo que se puede llegar a presentar en esta expansión con cartas como las que vamos a ver después pero no vamos a adelantar a ti que te pareces ahí luna a ver tiene un problema grande que es que last word es muy bueno demasiado bueno entonces que no entran en el deck es un poco la tira para atrás a ver bueno si tiene el el bicho el amuletillo el mañaco pero tiene es que primero no sale del coste 3 lo cual es un poco malo y bueno un poco sabes es un poco indiferente pero es puede llegar a ser un problema si no la puedes sacar del mazo ya porque ocuparía el lugar de friki llegado al caso estamos hablando de que sería cambio directo entra uno sale otro pero tiene me molesta la cantidad de yad que come es muchísimo si es que come muchas sombras tiene dos problemas uno te da el hechizo con evolución lo pones un poco de xd y vas a decir bueno está pero te recuperaré vos si te comes 6 yad después te comes 8 te comes en la vida estamos hablando de comer 14 14 sombras si estás consumiendo 14 sombras pero genera tanto la bota a pesar pero genera tanto y encima el robar un bicho es un poco una mierda porque coste 5 es justamente lo anterior a los bichos rotos del formato que sería un pirano una celeste un baleon exacto si las cartas de hecho las cartas de un drache robaron un drache para ser trenario pero un drache ya menos coste 6 o un roi roi es coste 5 el roi sí que lo puede robar por ejemplo imagínate que con roi se lo tires a Luna que haya un poquito de pederastia ahí entre roi y Luna que hay una forma de activarlo pero roi no tira santo bueno pero robar un 5 o 5 está bien ¿sabes? a ver robar un guardia o algo así está bien por ejemplo o algo no sin robar cualquier cosa o gente o gente que se activen cosas que se jueguen estamos hablando cosas que se jueguen coste 5 no son las cartas fuertes fuertes no para robarle una folia o algo así un Jorge un Jorge estaría bien porque hace el Evo y robó Jorge Regi Jorge Regi a base de hecho dijeron que podía robar Regi y tirar Necropulso por ejemplo y meter ahí una tremenda trompada por ejemplo Regi sale sin a Storm pero bufea a los fantasmas así que y derramé también podrías el ángel el ángel este que cuando lo evolucionas te aumenta la vida máxima ah mira esa es buena esa sí es buena el Cosmic el Cosmic también ese es bueno ese Blackboard y encima Cosmic también no tendrías la activación de invocación pero sería como si se hubieran materializado el Feni del Dragón Natura este nuevo también lo puedes robar mira con Mirror podías robarle al Miltio al rival ah pero el tema no es que sabes no me digo voy a llevar esta carta porque es buenísima no me convence mucho si dices no merece la pena tanto lo que robo ¿no? como estoy invirtiendo demasiados recursos a mí es que me escama la negromancia 8 la primera la puedo comprender porque todo lo que te proporciona el amuleto lo pagas pero utilizarla al 10% de la habilidad de Luna te requiere tener una evolución gastable en ella y la acción de evolucionar tener tenerla a ella para evolucionarla y que sea rentable evolucionarla a ella y no otra cosa y tener todas las sombras de las que estamos hablando que no son pocas o sea tiene mucho para requisitos y jugarla como comandante de turno 1 pues sería un 0-2 sin habilidades si es que eso también es buena pero ahora mismo no la veo tendría tendría que estar demasiado roto su hechizo para que compensara y es lo que dices ahí creo que no por las cartas que se juegan actualmente el hechizo está roto pero es que no tenemos ahora mismo no es tan prioritario como el mazo de últimas voluntades un mazo dedicado a generar sombras porque esto requería un mazo dedicado a generar sombras bichos que cuando mueren generan varias sombras por ejemplo estaríamos hablando del esqueleto este de los tesoros ese era el mayor generador de sombras que conocíamos si no me equivoco o sea tendríamos que volver a esos principios para poder de verdad decir no voy a jugar a esta señorita con activaciones de verdad alrededor de lo que era el mazo de Gremory o sea esto no se está planteando de que a lo mejor quieren volver a esa mecánica en la siguiente expansión pero también pensemos de que están dándole esta carta a un mazo que actualmente está en la cima y se ha mantenido encima a ver quizás no está pensado para que se use la warp a posta y ya en la siguiente expansión lo mismo sale algo es que es una mini expansión esto piensa que dentro de un mes vamos a tener 97 cartas a ver imaginaros que le hubieran dado una legendaria buena y 100% que entre en las war imagínate que lo fuerte que estaría y ya está fuerte tiene sentido que no que no se la den pues vamos a ver la siguiente que esta no está aquí creo para las otras dos sí o sea más son esta y luego Urias vale pues vamos a poner el Discord aquí está tenemos el retador de la muerte Negromante combatiente de oro por 7 pps un 2-2 y que hace el señor este Cuba es como preludio a una reanimación bastante fuerte vale una reanimación 8 y una reanimación 4 doble reanimación estaba pagando mucho pero doble reanimación y como atajo 3 inflige 5 daño combatiente enemigo y si usas funeral más cartas con funeral que ya ya no quedan tantas roba una carta si tenemos un remol bastante fuerte por 3 casi 5 ciclamos una carta con funeral y si hemos usado funeral en carta de coste 8 o 4 que nos interese en la partida lo podemos jugar como preludio y reanimarla es un poquito de reanimación para el negromante que te parece mi per esta carta la veo más que está pensada alrededor de por ejemplo imagínate que has logrado tirar de la mano al cementerio al conquistador conquistador es un bicho de coste 8 que te haya muerto una feinlan a lo largo de la partida entonces con esto podrías por coste 7 estarías metiendo a este que es un 2-2 un conquistador una feinlan y al final del turno se generaría el lice como está la feinlan esto sería un 3-3 el conquistador un 5 un 7-7 si no me equivoco creo que era 6-6 la feinlan sería un un 2-2 y el lice o sea tienes una mesa muy muy grande sin haber gastado negromancias el tema es es lo que buscas para ganar partidas la mesa tendrás pero ninguno eso sería volver a un negromancia de vínculo exacto vínculo y sombras porque no estás gastando sombras para generar todos esos bichos que sí que las van a gastar que las van a generar a ver como atajo también está bastante bien porque por coste 3 estás pegando un rayo de 5 y robando una carta y tirando al cementerio posiblemente al conquistador ese porque un conquistador en la mano es una pérdida de carta tú quieres que se materialice lo tiras al cementerio y ya lo meterás en un turno posterior por un coste incluso inferior piensa que estamos metiendo por coste 7 está entrando un bicho que cuesta 8 más este más uno que costó 4 o sea eficiencia de costes es bastante brutal la verdad es que sí que se hagan muchas cosas ¿a ti qué te parece Sain? esta carta creo que tiene un problema que es que se tomó tarde el avión llegó como pasiones tardes tenemos la patarrota del deck que era Proxession metalero y fatal oro sí fatal oro era demasiado que no entiendo llega tardísimo no llega tardísimo yo lo único pensadísimo para la siguiente expansión que van a volver a sacar carta de reanimación en la siguiente expansión es lo único que me explico supongo un buen coste un buen coste 8 un buen coste 4 sí reanimadores es lo que veo porque si no porque revivir vanilla es bonito pero si no tenemos fatal orden no tenemos metalero sí sí que coste 8 y ahora que realmente diga oh lo juego y gano no pero no hace nada es un 6 cuando merece 4-4 punto y Rafale no costaba 8 sí pues podemos tirar al cementerio y Rafale le hace cositas madre mía eso suena eso suena muy complicado la verdad ya lo haré es complicado pero porque nos falta la información de lo que va a venir la siguiente expansión pero con lo que tenemos ahí se puede rascar alguna cosita pero no para ahora yo veo eso que las dos cartas de Negromante no las vamos a usar ahora me parece esto es un spoiler de un mes vista no queremos darle cartas de Last Word gracias son las dos cosas yo creo que son las dos cosas que está muy fuerte ahora mismo Negromante como para darle más y lo veo bien que no saquen cartas de Last Word fuertes sino que van a sacar más máquinas no a ver si hacen si hacen viable que se juegue Nicola en lugar de Última Voluntad no me apetecería jugar contra Mamaru bueno pues vamos a ver ahora una carta esta sí que es larga madre mía oiga sí vuelve un rato vuelve un rato ¿no? vale aquí tenemos a Urias Vampiro Delfín pero Delfín porque me voy a morir después de leer la carta vampírico combatiente legendario 3-3 preludio si venganza se ha activado robo una carta si locura se ha activado robo una carta así que sí si hemos activado otras cositas él roba mucho evolución agrega una noche del terror a tu mano ¿y qué es la noche del terror? pues es un hechizo de coste cero que vais a flipar vamos si tienes cuatro o más cartas en tu mano descarta tres cartas si tienes tres o menos descarta tu mano agrega un tiempo de pesadilla unas garras ensangrentadas y un aura aterradora a tu mano si ya has jugado una noche del terror durante esta partida inflige tres daños a ambos líderes y a todos los componentes aliados y enemigos excepto Urias en vez de descartar y agrega la carta a tu mano así la primera vez nos va a quitar carta de la mano y nos va a dar los hechizos de Urias de soy Urias he venido aquí y vengo a repartir ¿y cuáles son los hechizos de Urias? tiempo de pesadilla vampírico hechizo legendario un PP tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno roba una carta este efecto permanece activo durante el resto de partida no acumulable ya sabéis existe una habilidad avaricia pues gracias a Urias tendremos avaricia permanente y además si Urias está ahí inflige uno de daño a tu líder y restaura un punto de evolución nada mal ¿no? por un PP nada mal garras ensangrentadas un PP también tu líder obtiene la habilidad cada vez que un combate de enemigos es destruido durante tu turno así que cada vez que matamos a algún enemigo inflige uno de daño al líder enemigo este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable igual que la anterior ¿vale? pero además si tenemos a Urias ahí el protagonista inflige uno de daño a tu líder y tres de daño a un competente enemigo al azar como veis hace un montón de cosas este señor con su hachizo pero que aún no ha terminado Aura aterradora es que todo soy Urias soy el protagonista céntrate en mí ¿no? vampírico hechizo legendario un PP tu líder obtiene la habilidad el daño que recibe tu líder durante tu turno se reduce a cero este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable es decir nos podemos hacer daño pero no nos hacemos daño os recuerdo que aunque sea cero sirve para activar locura y tics ¿vale? porque el juego cuenta que el daño cero es daño si hay un Urias vampiro del fin aliado en juego inflige uno de daño a tu líder y uno de daño a todos los combatientes enemigos bueno pues tenemos aquí este señor que vale 3 PP nos puede dar un montón de cartas si tenemos su habilidades y si gastamos la evolución y otros 3 PP que no tiene que ser el mismo turno pero si él está en mesa mucho mejor pues hacemos un montón de cosas o sea es que hace de todo demasiadas cosas como para acordarme de todas la verdad ¿qué te parece esto Niper? uff que cansa a ver Urias está rotísimo pero pongamos un momento sobre la mesa el hecho de que vampírico ahora mismo es una clase muerta no lo juega ni el más fanático de la clase no compensa jugarla tal como está ahora pero analizando poco a poco la carta porque mucho es como combatiente si tienes las dos habilidades esas activadas que se pueden activar recordemos con una moneta exactamente estás metiendo un 3-3 que te roba dos cartas y por coste tres la evolución es la leche porque te da un montón de cartas que cada cual está mejor que la anterior y pensemos de que ahora mismo en vampírico hay una carta que lo que hace es descartas tu mano al final del turno y robas tres cartas o sea exacto te potencia más todavía esa carta empecemos primera carta inflige tres daño a ambos líderes ok esto ayuda a los dos jugadores primero haces daño segundo te haces daño tercero te pone las tres cartas más rotas que podías poner la orillas en la mano sí sí además que yo creo que para jugar este mazo tienes que ponerte a orillas de líder para que sea mejor hombre o vampi para mí pero a mí la que más me ha asustado es la última de todas pero bueno vamos a hablar poquito a poco todas son habilidades al líder pensar eso son habilidades al líder no son acumulables por lo tanto solo tienes que hacerlo una vez en tu vida o sea la evolución esta la vas a hacer y ya te olvidas ya las cosas sucederán porque sí porque ya has invertido en su momento esta carta robar cartas porque sí hemos hablado de que hay una carta legendaria que te pone esa habilidad así que estarías robando una carta extra la siguiente cada vez que un comete de enemigo destruido haces daño al líder enemigo y encima puede que esa habilidad se active en ese mismo turno porque ya tienes a orillas eso es estupendo y la última es que es brutal es ¿os acuerdan de una carta que se llamaba mira que es es un 2-2 la evolución y durante el turno que la he evolucionado puedo hacerme todo el daño que quiera y entrar en locura eso se acabó entráis en locura totalmente gratis o sea ahora lo difícil va a ser de que el mazo de vampírico entre venganza en su turno sí o sea lo difícil va a ser que esté en venganza porque hay muchas cartas que te curan ahora mismo en este mazo sí al final va a entrar en la venganza falsa con las cartas que te ponen en venganza estoy viendo lo que puede hacer esta carta en ilimitado y te va la maldita la cabeza o sea Azazel no tendrá penalización la sexy no tendrá penalización con esto porque el resto de daño que me vaya a hacer a partir de ahora no me lo hago de verdad hago esta hago la evolución de orillas me tiro esta carta y el resto que pase lo que quiera lo que tenga que pasar todas las cartas a ti te da igual es más tú sabes lo que significa esto que hablando de ilimitado otra vez sé que a muchos no le importa ilimitado pero después de ir a ver el fegor con 20 vidas y que no te haga daño sí sí evitas evitas todo el daño y además toda la partida que es lo bueno es que ni siquiera se quita no es no se puede quitar de ninguna forma además no se puede quitar es que no es durante el próximo turno X cosa no y el poder de robo que te va a decir él te puede dar a dar dos cartas vamos a suponer que te dé una solo para que no de las dos cosas activas pero es que luego con el otro ya te va a dar otra más y haces daño gratis está roto si no estuviera roto estuviera decepcionado porque le pega a todos estaba suplicando por algo roto estaba suplicando por algo roto y a mí es que lo que más me asusta es la tercera carta bueno la tercera la última de la lista eso de que el daño que te haga se reduzca a cero eso es excesivamente bueno había formas de poder enfrentarte a vampírico cuando más o menos era competitivo de le dejo dos de vida y así no me puede tirar una garra ahora es que ni eso ahora te puede tirar las garras no pagando los dos de daño esas cartas que al final de la partida porque hay unas que con locura al final te curan pero sigue habiendo otras que sí que te hacen daño llega un momento que lo que tú dices tiene muy baja vida y no podía jugarla ahora ya no tiene ese problema no te hacían poco daño o sea incluso la dorada esta que evoluciona gratis y tienes locura que hace tres ticks de daño a los dos líderes y luego te cura solo te cura y después te cura cinco ahora te cura cinco y ya está es brutal es brutal era necesario que tuviera vampírico herramientas para ser jugable esperemos que no se le haya ido la pinza con la siguiente expansión está por aquí ¿sabes? ¿quieres decir algo? sí me hice me hice un café ah mira no en serio me acabo de hacer un café me corté un pedazo de torta para comer yo creo que te dio tiempo de todo de eso pero tranquilamente y me gustaría que fuera broma y no fue broma es que no lo veas tío ¿quieres dar algún aporte? algo que diga esta carta hacía falta no lo escuché no escuché que por angadejero la verdad pero a ver aporte lo que opinas tú la cara está bien supongo digo supongo porque hace tanta cosa que no sé si vale la pena cada tanto sí parece que es buena ¿no? por lo menos parece que es buena luego habrá que ver la realidad le estaban diciendo de que era como activarse el modo Dios básicamente ¿no? que sí mucho efecto de líder pero sí estamos hablando de que lo va a jugar en locura locura sí locura esta carta le viene muy bien pero era esto lo que necesitaba locura para ser bueno hombre una vez activés la última de las cartas sí ese es el problema ya y esto es lo que necesita quizás no se juegue en locura quizás aparezca un mazo nuevo en torno a este tío ¿eh? no me entiendes ya está tan roto es bueno para locura y para avaricia si inventan herramientas para avaricia buenas uff cuidado es que incluso era un mazo agro ¿sabes? con simplemente lo juega a él y luego dice venga hombre estás robando cartas todos los turnos no tendrás el problema de todos los turnos era el turno uno y uno segundo o sea avaricia activada todos los turnos porque sí no necesitarás tener el amuleto en la mesa a mí me parece o quizás un mazo de locura pero más orientado a agro ahora mismo ahora mismo creo que esto no va a cambiar nada en vampírico o sea una carta no cambia todo no cambia el desastre que ahora mismo vampírico está muy rota está muy rota está muy rota pero esto lo mismo que hablaba que yo hablaba de luna en luna es una carta que dices pues vale y esta es una carta que dices ay dios mío pero le falta le falta enfrentarse a los gigantes que tiene delante que sí que es como darle a un tío que ha perdido las dos piernas en una carrera de relevos darle un jetpack sí pero a lo mejor le faltan los mandos para llevar el jetpack o sea yo creo que va a ser una locura la primera vez esta carta y esta carta es muy buena excelente demasiado excelente como las cosas se pongan de cara a ella y me estrenaría que no salga nada con ella me estrenaría mucho que digan no sirve no sirve para nada vampírico sigue siendo una basura no se juega vampírico me estrenaría si van hablando de la carta se me termina la torta y yo quiero ir a buscar vamos a ver la siguiente que no veas con la vía si te da tiempo de de comerte la comida de mañana esperando que se enfríe el café bueno la siguiente está en la web sí ya todas las están en la web creo no sé si falta alguna dimensionada ahora de puerta el pan sí pues tenemos aquí la muralla maliciosa por 5 1 1 9 cada vez que un comandante enemigo ataca durante el turno del oponente activa uno de los siguientes efectos al azar invoca una piedra maldita inflige dos de daño a todos los comandantes enemigos o inflige dos de daño al líder enemigo y restaura dos de defensa a tu líder eso sí lo jugamos como coste 5 1 1 9 que no tiene guardia ni nada pero va molestando tiene mucha vida y si no lo mata pues va haciendo esas cosas que es bastante molesto y luego como fragmento 1 con cuenta regresiva 10 cada vez que un comandante enemigo ataca durante el turno del oponente resta uno de la cuenta regresiva de este amuleto y con la última voluntad pues lo sacamos a él pues aquí tenemos una carta muy molesta que encima saca la piedra maldita que son guardias tras 3 que no pueden atacar pero son guardias tras 3 va matando bichos que se pueden morir si se activa su vida una carta muy molesta una carta que quiere eliminar y te cuesta porque tiene mucha vida una carta que si le incrementamos las características todavía es más molesta carta interesante la verdad quizá no sé dónde se guardia esto pero ¿qué te parece a ti esta carta está muy grande ahora mismo no la veo pero por ejemplo imagínate que esta carta la incorporas en un mazo y que delante tienes imperial el imperial que estamos viendo que se está gestando de bichos con asalto y tal y cual que no sea Baellion etc porque la legendaria que hemos visto de imperial es eso volumen de mesa jugar muchas cosas y todo lo demás como salga el take de 2 de daño a toda la mesa pues por cada por cada bicho que esté pegando es una lotería aún así lo mismo que el anterior Vampirico estamos viendo que está recibiendo cartas bastante decentes pero tiene no es un soporte necesario creo yo para hacer la competitiva ahora mismo a ver son cartas muy buenas esta carta es muy buena la anterior está rota pero no sé a ver esta carta es muy buena ¿qué te parece a ti 6? esta carta la muralla esta es rara ¿no es rara? carta de volteo carta de volteo no lo quería decir pero sí en volteo en volteo está bien no a volteo esta carta le viene estupenda la arena también está buena la arena también está bien la arena es una putada esta carta que te la jueguen hombre pues yo creo que es bastante mejor de lo que parece la carta ¿sabes qué sería gracioso? que juegues esto y te lo robes luna eso sí sería gracioso cuesta 5 no nos olvidemos ¿verdad? eso sí sería gracioso ahí va Dios imagínate esta bicho en micro-mante los efectos se pueden repetir ¿verdad? no hice nada que no se puedan repetir cada vez que uno ataca se tira de la lotería así que puede hacer todo el rato arias puede hacer todo el rato guardias todo con el rato curaciones pues a mí me parece bastante buena la carta el rival se puede matar a sí mismo imagínate que le sale todo el tiempo lo de daño a la cara lo que pasa con esta carta es que entra en bordeo llevaría una copia que es muy buena o ya es que tienes que ir a un arquetipo que no existe porque en locura no lo mates y en el de mono no la veo yo tampoco más que nada que creo que no hay rivales ahora mismo para sacarle el partido a esta carta no es rara es que es rara con bordeo está muy bien con bordeo si sale en el mazo encima es increíble hombre y piensa que dos de las tres habilidades que tiene anularían el siguiente ataque del rival una es aria puede llevarse por delante alguno que no haya pegado y la otra es un guardián que tiene tres de culo lo que me gusta es con una carta que ayuda a un mazo lento porque te permite ganar turnos contra algunos mazos y eso está bien no sé es rarilla habrá que probarla hombre la parte del fragmento a mi me parece bastante interesante muy lenta porque tiene que pegarte diez veces a la cara rápidamente o si no esperar cinco turnos y que te peguen cinco que eso ya es más factible pero te está saliendo gratis un bicho que es extremadamente molesto y tenemos aquí a eris sacerdotisa redentora por 424 de clérica con guardia preludio nos da una reliquia esférica a tu mano y recupera dos que es lo que vale la reliquia ¿vale? evolución tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno invoca al azar uno de los siguientes amulatos que no está en juego la reliquia hexagonal la reliquia cilíndrica y la reliquia octaédrica este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable así que cada turno vamos sacando una de la reliquia y ya veréis lo que pasa bueno pues enseña primero las reliquias estas chiquitas la esférica o no si la esférica es la más importante ¿no? sí es la esencial sí reliquia esférica coste 2 los que recuperamos al final del turno del oponente este amuleto se fusiona con una reliquia hexagonal una reliquia cilíndrica y una reliquia octaédrica aliada para formar una diosa de las reliquias preludio exilio un combate de enemigo con otra mano de defensa si hay alguna diosa la reliquia exilia un combate de enemigo con nueve mano de defensa en vez de tres o menos y también esta carta vale que se exila ella también entonces claro si ya tiene la diosa ¿no? tiene sentido claro se transforma en la diosa la diosa ¿qué hace? no pues si conseguimos fusionarlo todo pues tenemos por 7 un 6-6 el daño que recibe se lo recibe a 0 es inmuno a los efectos de otras cartas excepto aquellos que modifican el ataque o la defensa y está un bicho básicamente inmortal ¿no? entre comillas salvo es una X más pequeñita sí una X pequeñito ¿y qué hace la reliquia? pues tenemos aquí la cilíndrica con al comienzo de tu turno infligo un daño al líder enemigo si hay alguna diosa en la reliquia si tenemos la diosa inflígete el daño en vez de uno la hexagonal al comienzo de tu turno infligo un combate enemigo si hay una diosa a la reliquia inflige 6 3 de 2 y la octaédrica al comienzo de tu turno restaura una defensa a tu líder si hay una diosa a la reliquia le da en juego restaura la defensa en vez de uno yo entiendo que cuando se fusionan no se destruyen ¿no? para la cuenta muera toda destruida entiendo que no ¿no? no se convierte y ya está es como si se exiliaran todas y apareciera el combatiente bueno pues tenemos aquí una carta que nos da un montón de valor podemos llegar a sacar un mini aegis nos cura hacemos daño ofrece un montón de cosas la verdad ¿qué te parece Eris? en sí la carta sigue mecánicas de la clase o sea tiene guardia tiene una mecánica de que al evolucionar te proporciona una pasiva que las reliquias que van saliendo las tres son muy buenas o sea son excelentes las cosas que van haciendo por turno la cilíndrica como hemos dicho tiene el tema de que va haciendo un punto de daño eso pues es una mecánica extra es como avanzar en un turno a Erra es como haber rampeado con respecto al daño que pueda generar Erra si es que estamos jugando alrededor de él la hexagonal está limpiando combatientes del enemigo al comienzo de mi turno por lo tanto puede facilitarme si tengo pollos o lo que sea para pegar a la cara y la reliquia octaédrica pues es una forma de curaciones por lo tanto podríamos activar con curaciones alguna mecánica extra problemas que veo con esto que estos amuletos hasta que tú le das una esférica para que todos desaparezcan se conviertan en la diosa son cosas que están en la mesa constantemente son huecos ocupados y no desaparecen de ninguna manera a no ser que le metan la esférica y en cuanto metan la esférica se transformen en la diosa empezarán otra vez a salir eso puede ser un problema o no dependiendo de lo que estés buscando en lo de la diosa de las reliquias es un combatiente que hemos visto que es estupendo por turnos estaríamos hablando de que Aerys la jugamos en turno 4 la diosa de las reliquias estaría entrando en turno 7 que es su coste sí o sea no estamos acelerando la partida en ese sentido las cosas sí van a ir apareciendo gratis en la mesa pero cada turno que pase vamos a tener menos huecos con los que trabajar tiene muchos detrimentos al mismo tiempo tiene muchos beneficios pero estamos hablando de un mazo de muy de ley y las cositas estas que van haciendo sí son cosas gratis que van sucediendo pero habrá que ver si compensa los huecos ocupados es así es que esa es la duda un critical control que no baje cosas y simplemente se dedique a limpiarte es el problema porque no tienes un limitador del daño o sea no tienes limitador de daño entre todas estas mecánicas a ver si te erra sí pero él no limita daño él simplemente acumula el daño sobre la cabeza del rival tú si quieres control tendrías que tener formas de curaciones que hay formas de limpiar la mesa que las hay pero limitadores del daño a tu cara eso es lo que le daría ese puntito para decir no esto va a ir a ganar la partida con esta mecánica no sé otra cosa que puede llegar a suceder es que tú cuando plantees todo esto tengas los tengas un vehículo que dé guardia tengas los tres amuletos estos y metas la esférica en ese momento entonces la X esta pequeñita se monta en un vehículo con guardia y ya sea es imposible de ganar por mesa estamos hablando de mecánicas que tardan muchos turnos en desarrollarse y estos amuletos otra cosa que estamos viendo de que pueden ser destruidos pueden ser exiliados pueden ser transformados realizándote más todavía no sé no sé la verdad ahora mismo clerical tal y como la tenemos me parece que está bastante bien hay dos clericales funcionales ahora mismo está el del santuario y está el de amuletos y no creo que vaya a cambiar mucho esta eris ahora mismo porque es una mecánica totalmente distinta es ocupar la mesa con cosas y después invocar a X y alrededor de esa mecánica todo lo que tenemos ahora mismo funciona con los amuletos ocupan huecos en la mesa que son huecos en la mesa que están X turnos hasta que se activan el de santuario necesita los huecos para que entren los tigres exactamente así que yo esto lo veo para la siguiente expansión otro mazo ¿a ti que te parece Sain? la carta a la gente no le gusta la carta esta pero no sé a mí me gusta a mí me gusta una mecánica chula a mí me convence porque en parte porque me convence el concepto pero al final es lo que yo digo Aegis siempre fue un 8-8 o hago nada exacto entonces este es un que ni siquiera el turno en el que entra hace algo esta por lo menos tiene las reliquias que están bien pero claro ¿para qué aguantar con las reliquias y esto cuando puedes jugar es lo mismo ese es el problema que compara esto con Yatantru activado por amuletos y la francotiradora es que lo de siempre el Yatantru hay que ir a ganar ¿no? ¿cómo ganas? ¿no? juega esto tiene un monito tu mecánica tiene mucho amuleto tu bichito pero ¿cómo ganas? sería pensar en darle guardia es como en el imitado cuando le das guardia a 7 con el arcano celestial dar guardia al cocinero nada más lo único que da guardia con la Evo sí pero eso ¿qué puede dar guardia a esto? no es afectado no le afecta el guardia es verdad si se come el vehículo se le suma el 1-3 pero no es verdad es verdad incluso en eso es mal incluso en eso va en contra es verdad no puede darle guardia ya no lo veo es inmune es inmune que se meta un AX ahora mismo no lo veo esto sí yo creo que es una carta que no ahora mismo en algún mazo en algún mazo de control que no sea de santuario en el futuro que sea con otras cosas quizás ya pero es que tú quieres jugar durante la partida ya pero a ver si tú tienes un mazo de control que que no tengo que hablar si tú tienes un mazo de control y tú puedes simplemente no bajar mientras vas limpiando la mesa y ganas de forma X la carta es buena una si llegas a poder controlar a ver hay un mazo que pronosticó ahí ¿cómo se llama? Jumbot de Shadowlands en Latinoamérica y España Roxy Roxy sí que el mazo iba alrededor de la otra legendaria que también metieron en clerical en la expansión esta Melbourne o algo así se llama pues ese servía para controlar la mesa del rival Marlone entre eso el hechizo de área que te cura que hace mucho daño en área y si lo juegas por aumento más todavía o sea hay mecánicas para poder aguantar a ver yo he visto mazos de control sin el santuario y simplemente que te mandan de aburrimiento y curándose muchísimo lo que pasa es que no eran buenos vamos a jugar uno vamos a jugar uno exactamente sí 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 mazos con uno o algo así sí sí por eso entonces no sé no sé la verdad me me extraña me encanta la mecánica me encanta todo lo que es la carta en sí misma las cartas que genera que vuelva a X aunque sea más pequeñito me gusta todo eso pero pensando con la mente de competitivo y viendo el mazo de amuletos de Yatantro y tal o el de santuario como que me dejas frío bueno pues quizás no 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 la tengamos esta expansión y la tengamos más adelante ya está estamos viendo que está pasando con muchas cartas sí vamos a la siguiente quizás por ejemplo me gusta más el unicornio celestial devastador wow que nombre por 1 1 2 con guardia también tiene guardia y evolución tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si la defensa de tu líder es 3 6 9 12 15 o 18 hace daño al líder enemigo 6 4 8 12 16 o 20 roba una carta wow tenemos aquí un bichito 1 2 con guardia que está muy bien y si gastamos la evolución en él pues nos da una habilidad de líder que no está mal lo pegamos a la cara o vamos robando me parece muy buena que te parece el unicornio este tiene guardia esto le da mil vueltas a otras cartas o sea es un 1-2 con guardia por 1 ya eso ya eso ya la hace buena es verdad solo con eso 1-2 guardia coste 1 es que encima si la evolucionas tienes una pasiva que siempre va a funcionar a ver hay algunos hay algunos puntos de vida que tienes por ahí perdidos el 7 7 por ejemplo el 5 el 7 el 13 el 13 o sea fíjate es más el 12 se repite los primos verdad ¿no? sí sí bueno bueno el 3 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 sí algunos pero fíjate el 12 el 12 es el es el el punto de vida que quieres porque es cuando se activan las dos cosas es verdad el 3 es el mismo que está ahí ¿no? sí qué bueno tío es muy random es verdad son números que han puesto han tirado han tirado unos dados al aire y lo que saliera sí 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 hay números que no hacen nada y otros que hacen las cosas son los múltiplos de 3 y los múltiplos de 4 no hacen nada sí 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 han hecho así pero ha dado la casualidad es muy buena la carta es excelente y la habilidad que te deja siempre va a funcionar para bien o sea daño porque sí hola ra a ra esto le gusta y robar cartas también porque sí es que eso es excelente y es un bicho donde dedicar la evolución que también está bien tener otra opción más donde dedicar la evolución y esta es una habilidad que la dejas ahí y has evolucionado un bicho que es un 3-4 guardia y te deja la habilidad que a lo mejor estás pegándole de 2 a la cabeza al final desde el mismo turno porque lo ha chateado o sea a mí me parece excelente esta carta ¿qué te parece a ti la carta esta? a mí no me termina de gustar porque es como a ver para volvemos al tema tenemos 2 decks de heaven amoledos sandra igual lo va a usar ninguno lo meteré en un mazo guardia y ya está guardia punto como mucho santuario como mucho santuario en santuario a ver en santuario es cierto que puedas jugar con tus curas para buscar el numerito que harás eso es verdad o tener robo que vas a tener 30 de vida con santuario ahí no dice 30 de hecho está bastante lejos entonces yo no lo jugaría la verdad en santuario por eso he dicho como mucho santuario con mucho esto se jugaría en guardia y ya está si juega guardia para mí no está mal jugar guardia las dos cartas tienen guardia las que hemos visto si la otra también se puede jugar en guardia como bicho con guardia a lo mejor vuelven a sacar por ahí al del coliseo quién sabe a lo mejor lo sacan bueno aquí lo que el problema es que no se puede guardia no es suya precisamente no en serio el arquetipo forzado que a mí nunca nunca me gustó pues porque es un arquetipo de respuesta tú lo que quieres es ganar la partida no estar plantando ahí la barria de las termófiles y que se estampen contra ti tú quieres estampar las lantas contra ellos o sea en la canta es muy buena el caballo este pero claro dónde sí pero la carta buena a ver drama yo guan maestro dimensional no veas maestro ya al comienzo del turno del oponente si el número de veces que resonancia se ha activado durante esta partida es 5 o más inflige 4 de daño a un combatiente enemigo al azar si es 10 o más también inflige 4 de daño al líder enemigo pide ya una valor de resonancia un poquito altito 5 no tanto pero día ya sí preludio exilia una carta de tu mano agrega una copia de dicha carta a tu mazo y roba una carta si no sirve mucho para ciclar y para robar mucho y con la evolución nos da un artefacto analítico que cuando muere pues también robamos este es el señor de la resonancia Yuwan el maestro de la resonancia porque todo lo suyo es para resonancia y todas sus sinergias se hacían para resonancia en un mazo que juguemos con resonancia pues estará muy bien ¿qué te parece ni para ti? pues soporte para Magna 0 sí soporte para Magna 0 y un poco más en verdad o sea sí es un coste muy muy reducido coste 2 es un bicho que paga perfectamente sus habilidades la resonancia 5 es relativamente fácil de conseguir así que tendríamos un tiro de 4 o un combatiente el problema es que no lo podemos elegir puede ser bueno o malo porque si hay un bicho que es el tentáculo por ejemplo no lo cargamos si son los guardianes estos que te puede poner los de clerical incluso de santuario le puede caer el rayo a ellos o sea ahí puede haber mecánica pero claro esto yo lo hago más por eso mismo soporte para trabajar con las resonancias para trabajar alrededor de Magna 0 y que Magna 0 se juegue como finisher y esto ayudaría incluso a que el daño de Magna 0 sea más eficiente porque si se han llegado a activar eso por cada vez que lo juegas estarías activando la habilidad o sea podrías pegar 4 de daño a la cabeza por 2 cada vez que juegues este bicho eso es cierto y además puede que si activan mucho resonancia en Magna 0 no sea tan malo porque pueden meter otras cartas ¿qué te parece? y estarían metiendo alrededor de la mecánica de los analíticos que te ayudan a robar más cartas este tiene un analítico incluso que te lo pone que ya hace que puedas hacer un rampeo de una de una resonancia activan mucha resonancia en el solo eso sí no está mal no está mal la verdad ¿qué te parece a ti Isai? el Yuwan este a ver yo tengo una duda que si el preludio te activa una carga de resonancia es si una carta de tu mano agrega una copia de la dicha carta a tu mazo yo diría que sí si no lo haces toda la vez el preludio sí va antes el preludio es el además dice al comienzo del turno del oponente no el preludio te quitas la carta te mete una carta en el mazo y luego roba es lo que dice que como mete una y saca otra que se activa la resonancia yo supongo que debería si no si no sería muy malo si no es que directamente no tiene sentido yo supongo que sí pero si no el preludio pensar que es el periodo del juego desde que pagas el coste hasta que la carta toca la mesa ese es el preludio sí pero lo que dice es que como agrega una y mete otra al final te queda igual el mazo a ver si que saca si no tenía resonancia no se activa resonancia pero como hay una y ahí después de dicha carta a tu mazo yo creo que sí debería aplicarse si no es muy malo si no sería muy malo ya que está ahí tirame mensaje tirame un ejemplo de carta parecida es que no la hay no la hay porque todos hacen una cosa y después hacen la otra si no activa como que para que lo sacas sacalo para que active es la idea si no si no activa la resonancia está mal hecho o lo arreglan como son unas inútiles porque sería estúpido voy a mirarlo en inglés a ver si es que tiene otro texto yo lo tengo en inglés siempre y es lo mismo yo diría que sí que tiene que hacerlo el juego el juego realmente cuenta luego cuando las pasa por animación en inglés es diferente el texto es diferente sabes en que cambia la cosa en español es una coma la coma implica de que podrían ser las dos cosas al mismo tiempo en inglés es un punto son dos acciones separadas entonces sí son dos acciones separadas en inglés ah pero eso es al final del turno pelotudo no el preludio no yo estoy hablando con Jorge no contigo yo que sé que se está hablando con Jorge en inglés lo que pone es que el cielo es la carta pones una copia en el mazo punto roba una carta si no seré muy mala así sí está muy bien porque activa un montón de resonancia con ella entre eso y el analítico son mucho es una resonancia para cada resonancia tienes que robar dos cartas exactamente y lo bueno es que es al comienzo del turno del exponente o sea estamos hablando de que tú puedes hacer todo lo que quieras en ese turno hacer todas las resonancias y después cuando deshacer el turno a lo mejor le caen los rayos a la cabeza al rival por tener el turno cierto lo digo que tiene que él estar vivo pero bueno está haciendo las actividades en su turno así que no debería haber problema ¿qué os parece la carta? ¿os gusta? pensáis que esto es suficientemente bueno para que ese mazo se juegue porque no es un mazo que que esté muy fuerte la verdad vale teniendo lo que tenemos ahora mismo en dimensional con la tolerancia el belfomet exactamente y toda la mecánica alrededor pues creo que lo que prioriza es tolerancia no no magna cero pero si te ponen cosas con resonancia si al final puedes montar un mazo bueno con magna cero es que ¿alguien puede llevar un magna cero ahí de tech? es que el problema ahora del mazo magna cero es el resto del mazo que tienes que montar un mazo específico para cargarlo y el resto es el único que hace robar ya está y tienes que aguantar hasta jugar al magna cero claro y tienes que vivir no solo tienes que robarlo y vivir exacto nos vamos a ver la siguiente y igual no sirve para tolerancia eso es verdad si no sirve pero cero te lo carga entero si si se lo te va a cagar 10, 20, 30 vale la siguiente no está aquí no es la última que está aquí en la página de discord la penúltima la última es la de si la doncella automata esta vale doncella automata dimensional combatiente de oro 5 pp 4 5 materialización invoca esta carta al final de tu turno si el número de veces que resonancia se activó durante esta partida es 10 o más preludio y última voluntad robando una carta pues aquí tenemos una carta para robar y activar resonancia y luego si hemos activado mucha resonancia tenemos ese guardia que nos va a proteger un poquito lo que yo decía de un poquito de supervivencia que te parece lo que estamos hablando que te parece yo creo que no es suficiente estas cosas pero bueno que te parece a ti no compite esto con la tolerancia no puede competir tiene 5 de culo no viene mal es un guardián o sea con 5 de culo y guardián estaríamos hablando de que va al mismo nivel de defensa de lo que puede proporcionar los guardianes de Anne una cosa buena es que jugarlo como combatiente no te duele como puede ser por ejemplo otros combatientes que quieras que entren desde el mazo siempre por ejemplo un flauros imaginemos por decir una carta esta carta al ser jugada está favoreciendo la mecánica del mazo que es las resonancias y si tienes 10 resonancias entonces entra en el entra del mazo al juego cuando se muere te estarías robando más cartas y al entrar desde el mazo al juego te está favoreciendo de que aumentan las probabilidades de robarte a ese magnacero que es lo que estás buscando de verdad o sea es súper cinérgico con lo que estamos hablando pero estamos en la misma es muy interesante porque incluso tú tiras tu magnacero en turno 7 y al final tú no te pones un guardia y eso te puede ayudar a sobrevivir no sé ¿qué te parece a ti? pero el magnacero es para ganar pero tú no ganas con magnacero hace 10 ahora no magnacero es para setear las tolerancias exactamente ganas con tolerancia normalmente ¿qué te parece a ti? a mí me gustan me gustan las dos cartas para magnacero porque a ver magnacero pega mucho o sea magnacero no es una mala carta no no si magnacero y te pega la cara ¿sabes? menudo meme recordemos que puede hacer 20 puede hacer moteka sí puede hacer moteka y ella solita estamos hablando de que si llegas a 10 ya está activado el magna cuando salga esto ya va a estar activado el magna y esto ayuda a que siga hasta que llegues a los 20 perfecto a partir del 10 que sería donde ya estás complicado para seguir activando sale esta y se activa se hace una activación ella cada vez que entra porque cuando entra el deck cambia de par a impar y cuando se muere vuelve o sea es una carga extra cada vez que entra y lo que decían que Johan hace combo con esto por si te la robas también exactamente que te la puede volver metida si mirad eso es muy bueno interesante esa parte si que no la había pensado yo y eso es muy importante y una cosa buena que tiene la materialización de esta es que a diferencia de la del vampírico el resto de copias no se exilian del mazo sé que siempre puedes tener eso que decís de me la vuelvo metida en el mazo porque me la he robado y al final del turno van a ir entrando todas una tras otra es un bichito que si va saliendo gratis te puede ayudar a ganar la partida más cuando muera te va a dar otra carta muy bien a mi me convence aparte no nos olvidemos que ahora Magna tiene un buscador que se la muere todo uno cierto eso cambia las cosas porque ya no tienes tres Magna tienes seis eso ya lo hace mucho mejor es lo que digo en el momento que ese mazo pueda quitar cartas más malas para meter este tipo de cartas mejora seguro el soporte que le dan a Magna 0 no son máquinas entonces yo creo que la siguiente expansión puede dar una sorpresa está bien yo creo que se puede probar incluso ahora el otro a mi me parece una mierda la máquina la foto como son será top tier será ganar el torneo para mi es una mierda para mi es Tolerancia y 37 acá ya no sería Tolerancia y 37 sería Magna 0 Tolerancia y 34 o sea me gusta mucho más me parece mucho más consistente la forma de matar al otro interesante si incluso la forma de jugar es más divertida me parece a mi porque tienes posibilidad de hacer cosas lo otro es en el turno este tengo que hacer esto en el turno aquel tengo que hacer otro le doy de comer una vez al turno a Belfomet para que me genere los tentáculos todo pensando en tener la la tolerancia y ya está o sea la tolerancia es el rey de ese mazo y el resto es que no llegan y sin tolerancia va mal esto incluso en alguna partida que no tengas tolerancia doble Magna 0 también puede ganarse siguen siendo combatientes o sea el que hemos visto antes es un 2-2 que pone un 2-1 al evolucionar este es un 4-5 con guardia los dos roban de una manera u otra o sea tú estás jugando que la diferencia del otro es que juegas una carta por turno como quien dice en el de tolerancia porque todos están en una curva que tienes que seguir esa curva para sacarle el máximo partido a tolerancia tienes al Combustion tienes aquel tienes aquel el otro Maisa ni siquiera se juega como combatiente para ganar la partida casi el 100% de las veces se utiliza para pegar un tiro muy fuerte y cargar de golpe una tolerancia que tuvieras por ahí y es tolerancia alrededor de tolerancia como mucho se puede dar la partida y jugar un Belfomet para tener el muro entero y después tolerancia o sea esto es más divertido de jugar y ojalá lo potencien estaría bien vamos a ver la última la neutral con las dos cartas con las dos cartas dos dos por dos doradita con guardia que viene muy bien tener guardia preludio aumenta la capacidad máxima de defensa de tu líder en uno y restaura uno de defensa es decir que ya no tienes veinte de vida tienes veintiuno que te puede salvar de algún OTK evolución aumenta la capacidad máxima de defensa de tu líder en uno es decir es una carta que simplemente jugarla no sube la vida y si la evolucionamos no la sube más y ya tiene guardia sería una versión pequeñita del ángel que no sube la vida y roba carta ah y con la evolución roba carta importante eso si es importante pues que te parece Nipper pues yo cabe en todos los mazos cabe en todos en todas las clases mejor dicho no en todos los mazos porque los mazos van a cambiar algunos de ellos caben absolutamente en todas las clases porque a todas las clases les puede venir bien aumentar la vida máxima por ejemplo estoy pensando en forestal tú piensas que si esta bicha entra y sale todo el reto de la partida forestal se puede poner en vida infinita como quien dice es una curación con guardia aparte de aumentarte la vida máxima quien no quiere eso quien no quiere curarse de uno por jugar un 2-2 con guardia y si encima la evolución te estás poniendo dos de vida extra curada que son tics de uno por lo tanto se fuman el amuleto de celeste porque celeste solo puedes curar de uno me da igual es lo que hace esta señorita dos curaciones de uno con aumento de vida máxima y robo de cartas por si acaso o sea es que lo lo cumple todo para caber en cualquier clase en cualquier arquetipo creo yo que cabe esta señorita no sea que el arquetipo esté muy fijo para dar los recursos a x cosa y solo x cosa a ti que te parece que lindo va a ser rendirme en turno 4 contra santori cuando me haga es verdad ahora cuántas vidas se van a subir cuántas vidas se van a subir no me va a ser turno 4 un muleto me traigo me traigo un bicho va a bajar un tigre me va a bajar esta voy a una carta y yo yo creo que sí que es un power play muy fuerte esta carta para santori es buenísima te da más vida por las dudas porque 35 no era suficiente ahora no podemos ir hasta 41 bueno y tú esperas y tú esperas que no te hagan que no vuelva el Ana en un futuro no muy lejano después bueno porque son dos básicamente Evo dos de bufonaria es buenísimo este enjave esto es brutal es brutal es que son dos curaciones en cine independientes es lo que decir y incluso va con con el otro chef venimos de una seguidilla de cartas neutrales casualmente doradas muy buena la verdad estamos hablando de Arcángel Cosmic Arcángel de Oz Harry Sol la última legendaria neutral buena fue la del hechizo dual de Gran Blue Fantasy bueno a ver Viridia también es buena y Viridia también es buena sí sí es verdad es verdad menos flexible porque bueno hay que jugar natural pero es neutral sí es muy buena carta la verdad sí pero las doradas están sorpresivamente siempre ahí sí son esas buenas cartas las neutrales doradas últimamente a mí lo que me raya es que normalmente si son neutrales tendrían que costar más para que cuando quepan en los mazos no se vaya de madre pero es que está en coste eficiente es increíble o sea es un 2-2 por coste 2 con guardia que hace cosas es que ya está en los costes más subidos que hace un tiempo y se nota las cartas señalan más cosas por menos aquí estoy viendo esta carta que es que en cualquier clase funciona a verlo no si además te puede evitar encima de otra casa si hay mazos que hacen 20 es que parece una tontería pero subirte la vida a 21 te puede ser te protege el mal a cero ojo no pero es muy molesta y es un coste muy pequeñito muy muy pequeñito para lo que hace pues lo vería si fuera más cara si fuera más cara entonces sí aquí tenemos ya todas las cartas de la mini expansión vamos a acabar la última expansión previa al final al mundial la última previa no previa a que se termine nuestro el circuito el circuito termina bueno el circuito abierto el circuito cerrado que sería la contenta todavía es la siguiente expansión es verdad esto sería de los SVOs normales sí el circuito cerrado que es tanto contenta como la primera parte mundial y después la mini la segunda parte así que importante la próxima expansión sí sí a ver la próxima expansión yo ya dije que seguramente va a ser a lo salvaje o sea va a ser cosas muy muy locas y cuando llegue a la segunda fase del mundial en la mini expansión intentaré equilibrarlo va a ser puede ser sí que des reciben refuerzo santuario magnacero y el imperial agro rally vampírico rune en general porque Isabel es rune en general vampírico en general podríamos decir también se pone el vampírico le han puesto hay un poquito de adrenalina a ver si resucita con el mapache este también sí el mapache es muy bueno y volteado imperial asaltos sí erinca está muy bien erinca está muy bien erinca unes crees que irá de la historia que hay ahora mismo la nave no no debería esta no ah y el dracónico buffo dracónico buffo es muy importante los más buffeados de hecho son dracónico buffo porque tiene tanto el buffo de drache mucho buffo en la frase pero tanto el buffo de drache como la carta nueva y magnacero porque son dos cartas exactamente yo creo que puede cambiar bastante porque si algún algún asomazo realmente sube mucho el meta pega un cambio radical o radical no tanto como radical pero hay varios decks divertidos por ejemplo magnacero me parece divertido hasta que me haga un área de 20 y me mate me va a parecer divertido como se puede llegar a ganar de 20 porque roba ahora muchísimo más es brutal antes había el problema de que si te pones a contar hay que robar 40 cartas ¿no? robas una robas otra es una carga cada dos cartas es una carga hay que hacer 20 40 no te da el deck básicamente pero claro como tienes cartas que se meten al deck ¿sabes? cartas que por sí solas dan más de una carga ¿sabes? todo eso se puede llegar a los 20 y se podría pensar en generadores de cartas en el mazo creo que el problema ya no es cargarlo sino no morirte en el intento exactamente que también hay cosas mejores por ejemplo hacer magna y después tolerancias una magna cero cargada cuando en la mesa tiene varios bichos eso es brutal es que ni varios con uno con uno ya son 20 sí increíble con dos bichos y la cabeza del rival me acabo de robar esta tolerancia y pasa a costar cero que ni siquiera es tan difícil y que los bichos van a morir porque lo vas a hacer 10 hombre eso lo faltaría y también está el plan de ir a los 20 si la aceptación lo permite por ejemplo contra el santuario querés ir a los 20 y lo vas a ir a buscar porque lo van a buscar los 20 sí lo va a hacer o lo que sea bueno 20 yuwan que son 24 directamente 20 yuwan sí sí porque yuwan también ayuda en ese sentido porque te pega a los 4 más que es como un Jorge básicamente y es al final del turno o sea y cuesta 2 o sea en turno 9 podríamos jugar a tolerancia o digo tolerancia no a magna más yuwan a magna cero y un yuwan sí a ver alguien que haya jugado el 0 el magna cero al 7 se llega siempre se llega bastante fácil bastante fácil si tienes un mínimo soporte sí de normal o sea armándote el deck siendo de tolerancia sí 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 magna cero es raro no llegar a tirar el magna cero a 10 lo que acaba de decir usted de omega solo un magna cero sobrevive solo un magna cero la de la maniquia ¿qué más? como el buf lo de buf drago sí también que más a ver que más sobrevive Ramiel Ramiel sobrevive como siempre que molesta que sí no te repita bueno el AX el AX nuevo sí la de que la ralique sí ah vale bueno no pero todas estas cartas pinta bien en mayor o menor medida van a aparecer yo creo que pinta bien en la mini expansión vamos a poder probar las cositas y la semana que viene va a ser un caos va a ser una semana loca disfruta la semana loca la semana que viene mañana exactamente la semana que viene mañana mañana tenemos mi expansión el viernes o sea el fin de semana van a ir a hacer alquimia a la gente y va a durar la locura hasta el miércoles mínimo o sea siempre hasta luna hasta luna y locura seguro pues mañana tenemos las cartas y a disfrutar yo ya volveré a hacer stream prontito ya avisaré cuando cuando tenga ordenador sabemos la skin que va a salir no la han revelado no no la han revelado es verdad no la sabemos que la van a mostrar hoy de noche no como pues eh el mundo dice que es el Ana o sea es lo que más probable de hecho para mi debería ser el Ana yo estoy súper contento de ello pero no sé qué más puede decir buena idea a mí me da igual ya saben bueno queréis decir algo para despedir nerf en Bailion por favor nerf en Bailion si que la recuperación de costes de Bailion no sea 3 o sea por favor bueno si que no sea 3 que sea 0 si yo lo veo bien el 1 lo puede entender 1 lo puede entender pero 3 es una maldita locura 0 no hay problema si es que ya hace muchas cosas pega un tiro tiene guardia tiene asalto porque tiene que recuperar PP ya es gratis no gracias bueno y señores recordar que hemos llegado a los 25 millones de jugadores o al menos de descargas eso nos va a regalar cositas de games no sé como los japoneses de Granblue que cuando le regalan cosas se quejan no habrá directo porque lo primero estoy haciendo stream con mi portátil que está ardiendo y no puedo y no puedo jugar en este ordenador porque lo primero es que no tengo ni Windows así que no puedo ni jugar Saduverse es que ni siquiera puede estar al Windows en este portátil no me lo coge ostras vale es peor que patatil señores habéis visto que tiene un ordenador peor que patatil wow exactamente es que está quemada la gráfica y se vuelve loco pues muchas gracias por pasaros a todos y mañana disfrutar de la expansión venga señores nos vemos adiós hasta luego bueno